Este ciclo de seminarios, que esperamos que tenga continuidad a lo largo del año 2021, estos tres primeros, están centrados en la protección patrimonial y en la protección personal de las mujeres y los hombres con parálisis cerebral, la infancia y la adolescencia también. Vamos a abordar la protección patrimonial a través del patrimonio protegido, la vamos a abordar también a través de la elaboración de testamentos con las particularidades que eso requiere a tener en consideración cuando nos estamos enfrentando o estamos afrontando una situación de discapacidad y más si esa situación de discapacidad está combinada con incapacidad judicial y el último seminario viene a colación de que a día de hoy nos encontramos en la tramitación parlamentaria de la reforma sobre el sistema de incapacitaciones judiciales. Esta reforma tiene un gran calado no solo en cuanto a que cambian las figuras de protección personal y patrimonial, sino que además en cómo se tramitan el propio procedimiento judicial y cuestiones del día a día como la forma de contratación, los procesos incluso de vinculación afectiva o matrimonial y muchas, muchas otras cuestiones. Para todo ello os emplazo, en primer lugar, hemos elaborado un cuaderno digital que verá la luz en las próximas semanas sobre en qué consiste la reforma del sistema de incapacitaciones judiciales y os emplazo a una formación específica que será de mucha utilidad tanto para los equipos profesionales como para las propias personas con parálisis cerebral y especialmente sus familias. Antes de dar comienzo a este seminario que enmarca este ciclo y que da el pistoletazo de salida como decía al inicio, quería también decir o recordar unas pequeñas cuestiones de índole logística. Estas pequeñas cuestiones de índole logística hacen referencia a cómo vamos a articular la participación. La participación de todas las personas que estáis en este seminario se hará preferentemente mediante micrófono. De esta manera lo que garantizamos es que pueda ser un diálogo. Las personas que me conocéis en formación sabéis que a mí las formaciones me gustan participadas creo que es mucho más enriquecedor y aquellas que no me conocéis lo vais a ir descubriendo hoy. No obstante, esta es una opción que proponemos pero que no es obligatoria. En cualquier caso, ¿cómo se articula, cómo se activa esa participación? Pues tenéis dos opciones. Tenéis la opción de levantar la mano o tenéis la opción del canal preguntas y respuestas. En el canal preguntas y respuestas podéis formular vuestras dudas, reflexiones o cualquier otra intervención que queráis hacer y en el caso de que no dispongáis de micrófono os rogamos por favor que indiquéis que no disponéis de micrófono o que en su caso también puede darse la situación de que no queréis entrar por micrófono. Cualquiera de las dos opciones es absolutamente válida. Una vez planteadas estas cuestiones logísticas, una única última apreciación dicho esto, por tanto, el chat que igualmente está habilitado queda reservado para esa reflexión grupal entre personas participantes que sin duda es muy enriquecedora y queda reservado también para compartir documentos y cuestiones de interés que irán realizando mis compañeras. Tendréis disponible la presentación que voy a utilizar hoy y tendréis, se os enviará, o sea, se os enviará por el chat y se enviará posteriormente con un envío por correo electrónico en el que también os haremos llegar la propia grabación de esta sesión. La sesión está siendo grabada y se os hará llegar para que podáis revisar aquellas cuestiones que hayan suscitado mayor intereses que os planteen vuestras dudas. Dicho todo esto, ahora sí comenzamos. El patrimonio protegido es una figura jurídica que tiene mucho interés para el colectivo de la discapacidad en general y en particular para el de la parálisis cerebral. Se aplica siempre que se cumplan los requisitos legales que iré detallando a cualquier tipología de discapacidad, si bien es verdad que se prima generalmente a las discapacidades severas. ¿Por qué digo que es una figura especialmente importante en parálisis cerebral? Bueno, esto viene vinculado al sobrecoste asociado a la parálisis cerebral. Como sabéis, el 80% de las infancias, la adolescencia, las mujeres y los hombres con parálisis cerebral tienen grandes necesidades de apoyo a nivel físico, cognitivo o por una combinación de ambos. este hecho hace que exista un sobrecoste asociado, ese sobrecoste asociado a esta tipología de discapacidad con respecto a otras tipologías de discapacidad se ha evidenciado por estudios europeos que se encuentra entre 250 y 819 euros en los casos mayor necesidad de apoyo a la semana de diferencia. Esto hace que obviamente nos veamos todavía más abocados a explotar, exprimir aquellas figuras jurídicas que nos puedan ofrecer cierta ventaja o beneficio fiscal. Y esta es una de ellas. ¿Qué es el Patrimonio Protegido? El Patrimonio Protegido A ver, veo que no me he maximizado la presentación. Ahora ya sí. El Patrimonio Protegido tiene como objetivo el satisfacer las necesidades presentes y futuras de las personas con parálisis cerebral y grandes discapacidades afines con grandes necesidades de apoyo. Enfatizo lo de presentes y lo de futuras, porque como decía al comienzo, la mejor protección patrimonial de las personas con parálisis cerebral va a ser el fruto y el resultado de la combinación de un buen Patrimonio Protegido en casi siempre y en todos los casos un buen Patrimonio Protegido con un buen testamento. Yo defino al Patrimonio Protegido como una hucha especial. Una hucha especial en la que es especial por dos motivos. El primero de ellos es especial porque no solo cabe dinero en esta hucha. Generalmente en las huchas cabe dinero, pero en esta hucha caben dinero, sí, pero también caben otros bienes. Caben bienes inmuebles como, por ejemplo, pueda ser un piso, una casa, un local, un garaje, etcétera. Bienes muebles, el dinero es en sí un buen inmueble, pero pueden otro tipo de bienes muebles como, por ejemplo, un vehículo adaptado o como, por ejemplo, unas acciones, unas participaciones. Es especial en ese sentido porque es una hucha que admite más cosas que el dinero, pero es especial también en otro sentido y este probablemente sea uno de los rasgos y de las ventajas más importantes vinculadas al Patrimonio Protegido. Es especial porque es una hucha que es invisible a la administración pública. Es invisible a la administración pública para algunas cosas, pero para una en concreto que al colectivo de la parálisis cerebral le es beneficiosa, que es para el cálculo de los copagos de los servicios de atención a la parálisis cerebral. ¿Qué son los copagos? Pues los copagos son cuando la administración paga un porcentaje. Se establecen generalmente en centro de día, centro ocupacional, servicios residenciales. La administración paga una parte y la persona beneficiaria paga otra, paga un porcentaje. Bien, pues generalmente para calcular ese porcentaje, tiene un cálculo matemático detrás, se tienen en cuenta los ingresos y el patrimonio de la persona con parálisis cerebral que va a acudir a ese servicio de atención a la parálisis cerebral. Los ingresos no los podemos variar porque va a ser la pensión o el salario en su caso, pero lo que sí podemos variar y lo que puede resultarnos útil variar es el patrimonio en sí de esa persona. Claro, en esta usa que es invisible para el cálculo del copago, todo lo que metamos dentro no se va a tener en cuenta. Sí se hará lo que dejemos en testamento. Por eso decía que la protección patrimonial de las personas con parálisis cerebral, pasa por eso, por un buen patrimonio protegido junto con un buen testamento. Ahora bien, ¿hay copago en todas las comunidades autónomas? No, no hay copago en todas las comunidades autónomas. Además, hay diferencias dentro de la legislación que se ha hecho autonómica, esto está transferido. La legislación que se ha hecho autonómica establece diferencias entre las diferentes comunidades autónomas. En una se paga más, en otra se paga menos. También hay comunidades autónomas que tienen previsto en su legislación el copago para los servicios asistenciales, pero que a día de hoy no lo están aplicando. Luego hay algunas comunidades autónomas que no tienen establecido copago. Claro, esto no deja de ser poco garantista. ¿Por qué? A nivel jurídico. ¿Por qué? Porque aquellas, obviamente, en las que está previsto legalmente pero no se aplica, es una decisión ejecutiva, pero ya la ley lo tiene, con lo cual en cualquier momento puede cambiar esa decisión. Y luego en aquellas otras en las que a día de hoy no se establece copago, también puede cambiar la situación. Sobre esto tenemos que trabajar en la incidencia política para que los copagos no lleguen a un punto confiscatorio que a veces llega y los ahorros con los que se ha pretendido proteger a las personas con parálisis cerebral no acaban en última instancia la administración vía copago. También tenemos que trabajar en la incidencia política de que se mantenga esa invisibilidad de esta hucha porque a día de hoy es el único instrumento por el que que queda ajeno a este cálculo del copago. Entonces es importante que en ese sentido seamos firmes. No puedo avanzar más. Esta es la principal ventaja de esa hucha que os decía especial, invisible. Pero hay otra ventaja dentro de esa hucha especial y es la más conocida probablemente por aquellas personas que han tenido cierta cercanía a lo que es el patrimonio protegido que es que la exención fiscal el 25% hasta el 25% y esto es muy importante luego lo detallaré hasta el 25% de lo que se aporta al patrimonio protegido puede ser deducido en Hacienda. Veo que hay algunas manos levantadas. No veo las preguntas y respuestas pero sí veo que hay algunas manos levantadas. Quisiera hacer un parón chiquitito para decir que voy a explicar inicialmente qué es el patrimonio protegido, el régimen fiscal de la persona aportante y voy a hacer un parón para que tengamos cabida a las posibles dudas y reflexiones. Luego habrá un segundo bloque que sea el régimen fiscal de los hombres y las mujeres con parálisis cerebral o los titulares en general, los titulares de este patrimonio protegido. Volveré hacia otro parón y luego nos meteremos con la parte de la disposición de lo que se puede hacer una vez que los bienes están dentro del patrimonio protegido ya haré otro parón. Lo que quiero decir con esto es que tratéis por favor de ir asociando vuestras dudas a lo que se vaya comentando ya para que así podamos avanzar todas las personas bien. Dicho esto sigo. ¿Quién se puede beneficiar de esta figura? Que como vemos, pues bueno, tiene dos ventajas bastante importantes. La primera, exención del copago. La segunda, las deducciones o los beneficios fiscales. En general, y dadas las grandes necesidades de apoyo y las grandes necesidades que presentan las personas con parálisis cerebral, una gran parte de nuestro colectivo, altísima, se puede beneficiar del patrimonio protegido. ¿Por qué? Porque la ley dice que se podrán beneficiar aquellas personas que tengan un grado de discapacidad superior al 65%, ¿vale? Discapacidad física o sensorial. La pluridiscapacidad de parálisis cerebral tiene una base física y generalmente las personas con parálisis cerebral tienen un grado de discapacidad reconocido superior al 65%. Hay casos que no, pero la mayoría sí se podrían beneficiar, ¿vale? Por las discapacidades afines también diré que, aunque la mayoría también se sitúan en esos grados de necesidad de apoyo, también diré que, a partir del 33% de reconocimiento de discapacidad psíquica, también hay cabida al patrimonio protegido. Ahora, ¿quién puede aportar? En este ¿quién puede aportar? Me gustaría hacer un pequeño paralelismo entre los planes de pensiones en favor de personas con discapacidad y el patrimonio protegido. ¿Por qué quiero hacer este pequeño paralelismo? Pues quiero hacer este pequeño paralelismo porque, tradicionalmente, los planes de pensiones eran una figura jurídica, una previsión jurídica que permitía y era muy útil para la protección patrimonial de las personas con parálisis cerebral. Lo que sucede es que, en un momento dado, el legislador, cuando comenzó todo este sistema de copagos que presentaba antes, dejó de lado los planes de pensiones y estos sí que se consideran para el cálculo del copago. Con lo cual, las fortalezas de los planes de pensiones se vieron reducidas. Aún así, el legislador sí que tomó parte de la lógica, de la naturaleza con la que había constituido y, a la hora de determinar qué personas podían aportar al patrimonio protegido, se sirvió de lo que ya había en los planes de pensiones y amplió incluso un poquito más. Con carácter general, pueden ampliar, pueden aportar en planes de pensiones la familia, la familia extensa, casi toda. En el patrimonio protegido, la familia extensa al completo, pero es que incluso en el patrimonio protegido puede aportar una persona externa que no tenga nada que ver, no tenga ningún vínculo sanguíneo con la persona con parálisis cerebral, le puede hacer una aportación. Lo que sí que es cierto, como iremos viendo, es que el régimen fiscal que va a tener esas personas aportantes difiere y, obviamente, prima donde existe el vínculo sanguíneo. Vamos a ver exactamente quién y cómo se puede beneficiar que el régimen fiscal, y aquí después, cuando explique todo esto, que son un montón de cosas, es donde viene el parón, quién se puede beneficiar del patrimonio protegido. Bueno, todos los familiares. Familia extensa se puede beneficiar de esas deducciones fiscales, de esas previsiones que hay hasta el 25%, ahora vemos esto. También puede beneficiarse la familia de vida, ¿no? El cónyuge, en nuestro caso, es poco frecuente, pero tengámoslo en cuenta para donde sí lo sea, ¿no? En personas con parálisis cerebral que estén casadas. Y aquí la ley hizo una previsión en favor de la tutela que, a priori, yo no le encuentro mucha justificación porque aquellas personas, el tutor o la tutora, generalmente es la familia, ¿vale? Tutor, tutora, curador, curadora, generalmente son la propia familia, pero, ojo, están los casos de instituciones tutelares. Entonces, aquí el legislador hizo la diferenciación de, en la tutela sí te puedes beneficiar, en la curatela no. Bueno, las dos son medidas de protección, las dos hay vínculo específico y hay vínculo especial con la persona con parálisis cerebral. Parece que este premio que se le da la tutela no tiene mucha justificación, no obstante, con lo que comentaba al principio, con la reforma del sistema de incapacitaciones judiciales, esto cambia y, entre otras cosas, porque desaparece la propia figura de la tutela. Entonces, en las dos fórmulas de curatela que se prevén, que sirven para proteger a todas las personas con parálisis cerebral en toda su heterogeneidad, porque la curatela de representación es muy similar en su naturaleza a la tutela y la curatela de asistencias, cuando hay más autonomía a nivel cognitivo, en ambas se prevé que pueda asistir esa deducción fiscal, ¿vale? Hay unos límites de aportaciones hasta las que me puedo deducir fiscalmente. Yo, por poder, puedo aportar mucho. Ahora veremos que me puedo saltar estos límites. No me va a interesar, pero no me va a interesar no solo porque pierda la deducción fiscal, sino fundamentalmente porque hay un límite global que, una vez superado todo lo que esté desde ese límite global, pasa a impuesto de sucesiones y donaciones. La persona con parálisis cerebral, con el patrimonio protegido, recibe una parálisis patrimonial y, en la medida de eso, tiene que hacer declaración de la renta, estará exento de cualquier pago, porque el patrimonio tiene esa exención, hasta un límite global. Cuando se pasa ese límite global, tengo que estar a, en este caso, al régimen otra vez de las comunidades autónomas. Esto lo vamos a ver a posteriori, ¿vale? Porque tengo que ver comunidades autónomas en las que, yo os voy a dar todos los detalles habidos y por haber, las comunidades autónomas en las que no me va a importar que esa situación de límite global sea superada y en otras comunidades autónomas en las que sí me puede importar, ¿vale? Por este impuesto de sucesiones y donaciones que decía. Los límites por persona portante son de 10.000 euros de forma individual y, a nivel global, de 24.250 euros. 24.250, esta globalidad me interesa mucho que prestemos atención también a los 10.000, ¿vale? Vale, ¿qué sucede? Que, evidentemente, la ley me prevé también otra cuestión. Me dice, tienes estos dos límites, pero a la par, y junto con estos dos límites, tienes, además, otra previsión, que es que tú, en el ejercicio que aportas y en los cuatro siguientes, puedes trasladar esa deducción fiscal, ¿vale? Entonces, claro, si yo puedo trasladar esa deducción fiscal, me estás diciendo, entonces, que una persona pueda aportar en un año, porque lo tenga, a nivel monetario, o porque el bien inmueble es donde está la clave, así lo valga, puede aportar 5.000, 50.000 euros, porque se me van a ir trasladando, empezamos en 2020, los 10.000 de 2020, 2021, otros 10.000, 2022, otros 10.000, y así, ¿no? Y a nivel global, entonces, estamos moviéndonos en un baremo que es los 124.000 euros, ¿vale? Claro, por eso pongo aquí esta anotación, que es, ojo, tenemos entonces una optimización máxima del patrimonio protegido. Tenemos entonces, sí, bien porque a nivel monetario tengamos esa cantidad, que es muy alta, o bien porque estemos interesados y hayamos valorado incluir en el patrimonio protegido bienes en favor de la persona con parálisis cerebral. Tenemos que tener claro una cosa, todo lo que introduzcamos en el patrimonio protegido, los titulares son las personas con parálisis cerebral, ¿vale? Las titulares son estas personas, los bienes son suyos, dejan de ser nuestros, se los hemos dado, esto es una clave. Iremos viendo cómo eso es muy importante cuando veamos todo lo que tiene que ver con los actos de disposición, ¿vale? Que es el tercer bloque donde también abriré turno de preguntas. En cualquier caso, la máxima optimización la tenemos con 50.000 euros por aportante. Claro, a lo mejor a nivel monetario, esto es una cifra muy alta, pero pensemos en un piso. Pensemos que yo quiero meter en el patrimonio protegido un piso, ¿vale? Entonces me está diciendo la norma que hasta 124.000 yo me aprovecho de toda la deducción fiscal y más que eso, aparte de eso, junto a eso, la persona con parálisis cerebral está asenta de hacer ese pago por impuesto de sucesiones y donaciones, ¿vale? Perfecto. Claro esto, ¿vale? Esa sería la máxima optimización. ¿Qué ocurre? Cuando yo digo, vale, estamos hablando de un piso, Ángeles, pero es que los pisos, depende en qué zona y depende cómo sea el piso, pues es que el valor no son 120.000, el valor pueden ser 200.000, ¿vale? Aquí hay una posibilidad. Yo voy a soltar posibilidades. Esto se tiene que ver casuísticamente, se tiene que ver casuísticamente tras cosas, también cómo se constituye, que bienes se meten dentro del patrimonio protegido en función de lo que hay en la familia, también se tiene que ver casuísticamente por las normas específicas de fiscalidad de cada una de las comunidades autónomas, ¿vale? Pero bueno, tenemos 200.000, ¿no? ¿De qué me vale la vivienda? Bueno, pues yo puedo coger y decir, vale, estamos a 2020, ahí al fin, casi 2020, dejando atrás el año de la COVID, pero vamos a hacer la aportación aquí ahora, ¿vale? Dices, Jolín, es que entonces me paso, ¿vale? Bueno, pues tenemos una opción. Este año que hacemos la aportación puedo decir, esta hucha es que es muy especial, os he dicho que es muy especial. No solo me admite bienes que normalmente no me admiten las huchas, sino que además me admite mucha flexibilidad dentro de cómo meto esos bienes, ¿vale? O sea que este año, Ángeles, yo puedo meter el cuarto de baño, la cocina y una habitación de la casa y que sean 100.000 euros, es decir, el 50% de la casa, ¿vale? Y una vez en 2026, cuando ya han pasado esos cinco años que tú me comentas, ¿puedo meter el otro 50%? Sí. Eso sería una opción para maximizar la deducción fiscal y sería una opción también para evitar el pago del impuesto de sucesiones y donaciones, ¿vale? Claro, esto, esta solución, insisto, va a depender mucho de la comunidad autónoma, de la fiscalía que exista, y va a depender mucho también del propio valor. Yo cuando suelo aconsejar esto es cuando estamos ante bienes inmuebles que tienen un valor de mercado muy alto. Estamos ante bienes inmuebles que valen 300.000, 400.000 euros y entonces digo, sí, fracciona. Y, sobre todo, teniendo en cuenta también la fiscalidad de la comunidad autónoma en concreto. Claro, ¿por qué digo que lo tengo que valorar? Pues lo tengo que valorar porque es que yo tengo que escriturar por ese 50% y luego volver a escriturar en el año 2026, ¿vale? Entonces, claro, aquí tendré que pensar. Luego, vamos a ver los regímenes fiscales, o sea que, en ese sentido, están los 17, ¿eh? De todas las comunidades autónomas vamos a ver claramente cómo sería todo esto, ¿vale? Decía, deducción fiscal, régimen de la persona aportante. Perfecto, vamos bien, tenemos el global, 10.000 por persona, 24.250, ¿vale? Algo muy importante que tengo que considerar también dentro del patrimonio protegido. Sé que es una figura compleja, voy a tratar de explicarla muy bien y, sobre todo, que además el servicio de asesoría jurídica está para eso, ¿no? Para que nos hagáis llegar las consultas y veamos los casos de forma individualizada. Este servicio de asesoría jurídica es gratuito para todas las entidades que están adscritas al mismo, ¿vale? Con lo cual, ánimo también a aquellas entidades, sé que hay alguna en este seminario web que todavía no se han adscrito. Ánimo que se adscriban al programa porque el servicio será gratuito para todos los socios y socias, ¿vale? Claro, tengo que tener los regímenes matrimoniales en cuenta. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, a mí me llegan a lo mejor alguna consulta y dicen, bueno, a ver, yo es que realmente no puedo, a ver, yo por la circunstancia, yo quiero beneficiarme en parte de esto porque sí, porque es un beneficio fiscal, yo animo mucho a que os beneficieis de ello, pero mira, yo es que 10.000 es mucho dinero, pero sí que puede ser posible 5.000, ¿vale? Entonces, claro, 5.000, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Y yo les digo, lo primero que les pregunto es, ¿lo declaramos los dos? Y le digo, a ver, la declaración de los dos solamente me va a ser necesaria cuando estéis al máximo, es decir, que hayáis aportado 10.000 la madre, 10.000 el padre, 10.000 cada una de los madres o 10.000 cada uno de los padres, cogiendo todos los modelos de familia. Vale, ahí yo os digo, hay que hacer declaración de la renta separada, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa cuando no estoy en el máximo? Y ni siquiera llego a los 10.000, que en principio podría ser el límite de una persona portante. Tengo que estar al régimen matrimonial, porque si está casado, esa familia está casada en regímenes de gananciales, realmente se entiende que los bienes pertenecen a los dos por partes iguales, con lo cual tengo que estar al régimen matrimonial. Si es separación de bienes, obviamente no, ¿vale? Y si es otro régimen matrimonial menos conocido, que es el régimen matrimonial de participación, tampoco, pero en gananciales sí que costaría como los dos, personas aportantes, ¿vale? Ahora, aclarado esta parte también de lo de los régimes matrimoniales, que veo que también habrá preguntas sobre esto, decías, ¿hasta el 25%? Sí, hasta el 25%. ¿Y por qué digo hasta el 25%? El patrimonio protegido ha sido históricamente muy vinculado a las rentas altas. Y no falta razón en ello, o sea, no se puede desventir completamente que esto sea así. ¿Y por qué es así? Porque depende de las condiciones laborales, de las rentas que se perciban. Claro, vamos a empezar por cuenta ajena. Y repete. Para que yo realmente pueda beneficiarme del 25% entero, aquí he puesto el caso de una aportación máxima, ¿vale? En todo este cálculo, pero aquí creo que se va a ver bien el termómetro de cómo funciona, ¿vale? Para que yo me pueda beneficiar del 25% de su integridad, tengo que tener un tipo de IRPF del 45%. Alto, ¿eh? Alto. Ahí sí. Si aporto un 10.000, pues entonces me van a desgrabar 2.500. Vale, pero dinos el tramo básico, el tramo normal, ¿no? Habitual. Bueno, pues os digo, entre 23.000 y 25.000 euros al año en bruto de salario, lo que yo recibiría aproximadamente son 1.900 euros de deducción. También está bien, ¿eh? Lo digo para que se conozca todo, todo. Claro, me ha pasado, y por eso le he puesto en alguna ocasión, que la persona que aportaba, pues a lo mejor era una persona que aportaba, que le venía el dinero de otro lado, pero que no era de renta del trabajo, y me metía ahí una aportación, ¿no? A lo mejor era una herencia que le había dejado un hermano, y ese hermano se lo quería dejar a la persona con parásis cerebral, y estaba en situación de desempleo. Si yo no entro en la superación del umbral de tributación, no tengo deducción, ¿eh? Esto lo quiero aclarar, sobre todo porque estamos hablando de un beneficio fiscal que viene vinculado a las rentas del trabajo. Entonces, claro, es un porcentaje de eso, ¿vale? Eso es importante. Claro, si estuviéramos hablando de una persona autónoma, bueno, pues me tengo que ir al reta, ¿vale? Pero igualmente, o sea, con el régimen de autónomos, también el 25%. Y si la persona que es, la familia es titular de una empresa, pues si es titular de una empresa, entonces tendré que estar al impuesto de sociedades. Estando al impuesto de sociedades, entonces tendré que tener en cuenta la cuenta de pérdidas y ganancias para ver ahí el porcentaje en que me ha tocado pagar hacienda y de ese porcentaje que también, más que según el tipo social, la naturaleza de la sociedad, me va a tocar un tipo mayor o menos, ¿vale? Entonces, en función de eso, pues yo podré también solicitar esa delgada. Antes de dar paso al turno de palabra, quiero, al primer turno de palabra, que hay cuatro, ¿vale? Quiero aclarar una cuestión, sobre todo porque también es muy desconocida. Creo que estáis viendo que hay muchas cosas que son desconocidas, pero probablemente esta que voy a citar no es especialmente. Y es que se permite hacer cierta contrarrestación con las aportaciones del patrimonio protegido y la plusvalía. Vale, ¿qué es la plusvalía antes de que nos podamos liar? La plusvalía es, por ejemplo, yo voy a hacer una venta de un bien inmueble y resulta que el suelo se ha revalorizado. Entonces, como el suelo se ha revalorizado, yo ahí tengo un pago que hacer. Vale, pues ese pago que yo tengo que hacer, contrarrestaría. Vale, esto es muy importante, interesante también, ¿vale? Vale, esto lo he puesto pues porque también se desconoce, porque es cierto que existe, aunque sí que es verdad que me preocupa menos. Hubo mucho revuelo a nivel mediático al respecto, porque también lo hubo a nivel jurídico, entonces pues obviamente se contagió una cosa de la otra. El impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Vale, y me quedo tan pancha. A ver, esto es un porcentaje que se tiene que pagar, que cuando se constituyen las hipotecas, hay transmisiones y tal, son porcentajes de que pagar. Lo hubo con el tema de las hipotecas, se quería devolver este impuesto de transmisiones patrimoniales a todas las personas que teníamos hipoteca, porque nos lo mandó Europa. Bueno, nuestro Tribunal Supremo en una primera sentencia dijo, vale bien, y en la siguiente se les dijo, con lo cual a día de hoy esto no, lo sigue pagando el comprador, ¿vale? O el adquiriente, en este caso, que sería la persona a la que se le da la donación. ¿Qué ocurre en el caso del patrimonio protegido? Hay exención completa de este impuesto, ¿vale? Vale, llegados a este punto, todas las personas participantes, empezamos el primer turno de preguntas. Cristina, por favor, si puedes dar paso. Hola, buenas tardes. La primera pregunta nos la va a hacer Antonio Bacas. Antonio, buenas tardes. ¿Puedes acceder con el audio sin problemas? Sí, sí, ¿me oís? Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Bueno, en la primera pregunta que yo puse, quizá me he adelantado un poco a la presentación. Pero bueno, ahora tenía otra duda con lo que has dicho de los tipos y la declaración de Hacienda. Y es la cuestión de la aportación, cuando hablas del 25% de los 10.000 como límite máximo. Eso es algo que el programa de Hacienda calcula automáticamente, ¿no? Sí, hay unos modelos, que lo voy a explicar en la última parte, que es el modelo 182, que es cómo se establece todo este sistema 1, cómo se solicitan las deducciones fiscales por aportación a patrimonio protegido, que se tienen que solicitar con un modelo complementario, la declaración de la renta. Y también otra serie de cuestiones que voy a ir explicando. Pero, efectivamente, a través de este modelo me lo calcula de forma automática. Vale. Es que yo ya tengo la experiencia de haberlo hecho. Es decir, a mí ya me ha pasado. Y bueno, tuve bastante debate con la gente de Hacienda sobre ese modelo, que no es nada sencillo. No es tan sencillo, ¿no? No, no. Sobre todo la polémica, que es la otra pregunta que yo había hecho, pero que, bueno, puede caber aquí, es lo que se considera una disposición de ese patrimonio. Los gastos por necesidades vitales, este es un punto polémico, que se, en teoría, si tú quitas algo del patrimonio protegido, si no es una necesidad vital, deberías devolver lo que te has deducido en Hacienda, ¿no? Entonces, la cuestión es saber qué gastos se consideran necesidades vitales, ¿no? Que eso viene de una ley civil, pero que Hacienda, pues, no se moja del todo, ¿no? Vale. Es verdad que, a ver, esto es el último bloque, que tiene que ver con la disposición. Sobre todo vamos a diferenciar también qué es una disposición de lo que es una administración. Porque una disposición es diferente. Hay muchas cosas que, por sí, yo ya puedo hacer con el patrimonio protegido sin que eso, Hacienda, me lo vaya a penalizar nunca, pero por disposición normalmente nos estamos refiriendo a venta, ¿vale? Para que todo el mundo nos siga, ¿vale? A venta o gasto o compra de algo para la persona con parálisis cerebral, ¿vale? Esos gastos que tú decías. Es verdad que aquí ha habido controversia, sobre todo porque cuando inicia todo este tema del patrimonio protegido, que por cierto lleva bastantes años en funcionamiento, o previsto al menos a nivel legislativo bastante, se ponían dentro del patrimonio protegido muchos bienes y automáticamente luego se sacaban. Entonces, ahí la Dirección General de Tributos, que es la que crea doctrina en cuanto al patrimonio protegido, se puso muy rígida inicialmente. Pero esta postura ha sido moderada y en 2019 meten una reforma, ¿vale? Entonces, esa reforma la quiero explicar bien en ese punto porque vamos a ver que ahora la mayoría de los gastos se pueden meter. ¿Vale? Lo que pasa es que… Pero siempre hay una postilla que siempre hacen que es que realmente se esté consolidando un patrimonio. Es decir, que cada año vaya creciendo, se supone, ¿no? La consolidación fiscal, o sea, esta parte forma parte de lo que te decía, la voy a explicar más adelante, pero la consolidación fiscal, sobre todo, Antonio, es para que vayamos cogiendo bien los contenidos en un bloque y luego a los que vienen posterior podamos, ¿sabes? O sea, que siga una línea porque si no la gente se va a perder, pero la gente no tiene tanto conocimiento del patrimonio protegido. Pero te contesto brevemente, la consolidación fiscal, lo que también la ha suavizado, ojo. Lo que pasa es que sí es verdad que yo, con la consolidación fiscal, voy a seguir teniendo unas ciertas limitaciones en cuanto a las ventas, sobre todo, ¿vale? Pero también la han flexibilizado, ¿vale? Eso lo voy a explicar muy detalladamente porque el modelo 182, como bien dices, Antonio, es complicado y, sobre todo, que con tanto cambio que han hecho, porque empezaron muy flexibles, luego se fueron muy rígidos, luego a medio camino y luego ahora más flexibles. Pues con tanto cambio que han hecho, en esa interpretación del patrimonio protegido, pues lo que ha pasado es que al final no queda claro realmente, o sea, yo qué uso puedo hacer luego de eso que meto yo ahí. Realmente, gastos de la persona con parálisis cerebral puedo meter prácticamente casi todos. Pero claro, esto ha quedado con el 2019. Vale, bueno, pues esperamos más adelante. Lo que hace que la charla tenga como más fuerza ahora porque por lo menos puedo dar más claridad. Que no la había. Perfecto, muchas gracias. A ti, Antonio. ¿Más preguntas? Vamos a ver. Ahora tenemos una pregunta de Laura Martín, que no tiene micrófono, así que te la voy a leer. Buenas tardes. ¿Es necesario que el beneficiario tenga el diagnóstico de parálisis cerebral? ¿Hay lesiones cerebrales que tienen como diagnóstico retraso psicomotor? No, o sea, yo me voy a estar refiriendo todo el tiempo a parálisis cerebral porque obviamente ASPACE representa a las personas con parálisis cerebral y otras grandes discapacidades afines, pero esto es aplicable en general a toda la tipología de la discapacidad, siempre que se cumplan metodistos, que son, si estamos hablando de discapacidad física o sensorial, que el grado de discapacidad reconocido sea superior al 65%. Y si estamos hablando de discapacidad psíquica, que el grado de discapacidad sea reconocido, simplemente porque lo que dicen es por encima del 33% que supone un reconocimiento de discapacidad. O sea, que yo voy a hablar de parálisis cerebral por este motivo, pero realmente todo lo que voy a exponer es aplicable a todas las tipologías de discapacidad, siempre y cuando se cumplan estos requisitos, ¿vale? Más del 65% en físicas y sensoriales, 33% en psíquicas, ¿vale? Al hilo de esto que estás comentando del porcentaje mayor o igual al 65%, hay dos personas, Rodolfo Vizcarra y Puel Santa María, que no tenían muy claro si era mayor al 65%, igual o superior. Con igual, vale. O sea, igual o mayor al 65%. Los tramos de discapacidad siempre se establecen de la misma manera en todas las cuestiones de fiscalidad, ¿eh? O sea, se establecen entre el 33% y el 64%, igual o mayor al 65%, y luego ya para ciertas previsiones como complementos por hijo a cargo en determinadas prestaciones, por ejemplo, la hija a cargo, pero hay otras, igual o mayor al 75%. Siempre se establecen así los tramos de fiscalidad, ¿vale? Pero cuando me refiero mayor, mayor o igual, ¿vale? Ahora tenemos a Francisco, a ver si conseguimos, porque es un papá de Javier Vallejo Iglesias y nos ha hecho unas preguntas, vamos a ver si, acerca del copago, a ver si podemos hablar con él. A ver, Francisco, si no leeré yo la pregunta. No, creo que no. Bueno, lo que él dice es, hola, me llamo Francisco Javier Vallejo Oliva, soy padre de Javier Vallejo Iglesias, usuario de Aspacio. Realicé en el año 2013 un patrimonio en favor de Javier, realizando aportaciones y transmisiones en favor de mi hijo, con lo que en este aspecto creo que está al día. Por otra parte, me gustaría que me aclarases mediante correo electrónico, si puede ser, el tema del copago, ya que a fecha de hoy Javier tiene 21 años, acabó su periodo educativo y en estos momentos recibe terapias en Aspacio, a través de nuestra comunidad autónoma. Entonces, pues simplemente es eso, ¿cómo podría la fórmula para poder beneficiarse del copago y de los tratamientos de las terapias alternativas que sean costeadas por parte de la administración? De Galicia, vale. A ver, para terapias, en general, el tema del copago, o sea, el tema del patrimonio protegido, la adaptación para terapias, yo en familias jóvenes la recomiendo mucho, porque por lo menos nos están devolviendo parte de ese gasto que yo tengo que hacer para la calidad de vida de mi hijo o de mi hija, y además, más si me a esto, yo puedo volver a reinvertir ese dinero que me dan, ¿vale? Tu pregunta está relacionada con las terapias alternativas, ¿vale? Que no son las, ¿vale? Donde sí que se establece el copago, vale, 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 vale. Vale, con las terapias alternativas, no sé si te refieres a hidroterapia, equinoterapia, no sé muy bien cuál de ellas o otro tipo, pero bueno, en cualquier caso, queda exento del copago para toda la prestación de servicios asistenciales, pero claro, tienen que tener ese reconocimiento. Entonces, con el tema de las alternativas, el tema es que ahí el cálculo que me van a hacer no va a considerar el patrimonio protegido que yo tengo, pero el pago va a ser mayor. Es que no estoy entendiendo del todo la pregunta, es decir, si yo hago una terapia alternativa, la terapia alternativa tiene una menor cobertura por parte de la administración, pero esto es independiente al patrimonio protegido en sí, ¿vale? Entonces, claro, o sea, evidentemente esa menor cobertura yo no la puedo paliar por el hecho de que haga un patrimonio protegido. Lo que sí que es cierto es que, como en todos los servicios que se prestan, no se va a tener en cuenta esa hucha invisible que yo tengo, ese patrimonio protegido, pero eso no va a contrarrestar la otra circunstancia que te comento, el hecho de que es una terapia alternativa. O sea, no es lo mismo la equinoterapia que la fisioterapia. No sé si me explico del todo. Si no, a ver si puedes repreguntar, porque no me gustaría que te quedas con duda. De todas formas, veo que has puesto correo electrónico, ¿vale? Entonces, podemos valorar esta cuestión, ¿vale? Sobre todo para que me aclares exactamente a qué te refieres, ¿vale? Porque es que hay una diferencia, ¿vale? Es que es invisible a todo, pero el asunto es que las terapias alternativas están menos subvencionadas. No sé si logro explicarme del todo, ¿vale? Creo que sí. Vale. Ahora tenemos una pregunta de José Manuel Rubio. Vamos a darle audio, a ver si puede hablar. Hola, José Manuel. Buenas tardes. Justo te has apagado otra vez. Ahora, ahora sí. Perdón, perdón. Mira, yo la pregunta es la siguiente. Yo tengo 53 años. Los planes de pensiones tienen el inconveniente, mi mujer, cada uno de los dos tenemos un plan de pensiones que al rescatarlos se tributan como renta de trabajo. Y si tienes una renta, vas a tener una jubilación alta y tienes otras rentas, pues va a suponer que el tipo marginal sube mucho. Entonces, yo pregunto, cuando yo rescato el plan de pensiones, yo, al rescatar el plan, si lo meto en el patrimonio protegido de mi hijo, eso se me deduce de la base, ¿verdad? De la base tributaria. Sí. Con lo cual es estupendo. Anulas el efecto negativo del plan de pensiones. Por eso cuando has empezado a hablar, me he dicho, ya sé por dónde vas a ir. Vas a intentar contrarrestar, efectivamente. Vale. Contrarrestar. Pues nada más. Oye, me interesaría mucho saber si vais a colgar este vídeo luego en la confederación. Lo vamos a colgar y además, José Manuel, también. Hacemos una difusión posterior, que en este caso lo que llevará es la presentación y el vídeo, ¿vale? Estupendo. Muy bien. Pues estupendo. Muchas gracias, ¿eh? A ti, a ti. Oye, quiero otra pregunta. Mira, Pablo, tengo una pregunta. Que hay bancos que no admiten, que no tramitan bien la cuenta. ¿Eso es general o hay algún banco? ¿O ya lo hacen bien todos? ¿La cuenta que asocian al patrimonio protegido? O sea, el patrimonio distinto. Lo hacen bien todos los bancos. Puede, da igual Santander Bankia, o como se llame ahora, o el que sea. Sí, una difusión prevista. Bueno, a lo que te refieres es la cuenta vinculada al patrimonio protegido. A ver, hay diferencias. Lo que pasa es que ahí me metes en un tema de que no quiero dar mucha publicidad en este sentido, ¿vale? Pero hay diferencias entre los bancos. Hay bancos que a la hora de informar y facilitar esa tramitación del modelo 182 lo hacen un poquito mejor. Vale. ¿El Santander es de los buenos o el de los malos? Porque es el que no te da la cuenta. Sí, es de los buenos. Anda, que al final me lo sacas. Vale, sí, ya lo digo porque total. El Santander funciona mejor, ¿vale? Pero bueno, que también en esto han avanzado todos los bancos. Pero bueno, el Santander funciona mejor y los catalanes también funcionan mejor. Muy bien, muy bien. Es decir, eso va a decir la misma. Pero bueno. Adiós. Venga, gracias. A ver, ahora tenemos a Cristóbal López. Una preguntita. A ver, Cristóbal. ¿Puedes hablar? Tienes que dar al botón ahora. Sí, lo habías hecho, lo habías conseguido. Vuelve a dar otra vez, Cristóbal. Sí. Ahora estás. Sí. Vale. Hola, buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por este tema tan interesante. Y por las explicaciones que son muy claras. Mi pregunta es más simple que todo lo que has dicho. Es una tontería, seguramente. En el caso de que se haya modificado el nivel de discapacidad, por un casual, ¿qué pasaría con las aportaciones ya realizadas? Se aplican al momento. Es decir, nunca una modificación posterior, esto es un principio general del derecho, nunca una modificación posterior que me viene dada por un acto administrativo se puede aplicar con carácter retroactivo. O sea, con carácter retroactivo se me puede aplicar lo favorable. Pero lo que me es desfavorable, no. Lo digo porque, claro, te puedes estar en el caso que estás ahí en el límite del 64, 67, por ejemplo, y te cambian el grado. Tenías un 67, ponte, te lo cambian a 64 en una revisión y dices, ¿y ahora qué? Vale, eso se puede mantener. Vale, entonces, ¿puedes seguir aportando además? ¿No se debería modificado? No, no, no. Ah, vale. Vale, o sea que se mantiene hasta el punto en el que estás, pero luego no. Vale, vale. Y claro, se me deshace el patrimonio, recupero. O sea, sí, se me deshace porque la persona ha perdido, digamos, la condición que le habilita legalmente para poder ser titular de un patrimonio protegido. Entonces, el patrimonio se me deshace. Lo que sí es verdad es que yo no tengo que devolver nada de lo anterior, nada de esto, pero el patrimonio se me deshace. Vale, ¿se deshace a qué te refieres exactamente? Se extingue. Se extingue. Entonces, los bienes es titular la persona con parálisis cerebral o con otra discapacidad, pero no están en el patrimonio protegido. Ah, vale, vale, entiendo. Bueno, eso en el caso de parálisis cerebral, esas revisiones a la baja, es poco frecuente, pero en el caso de otras discapacidades, pues puede serlo. Puede serlo. Y claro, ahí evidentemente, si estoy en el límite, lo que tengo que esperar, o mi consejo es, o bien voy metiendo dinero, que me va más o menos igual, porque luego lo puedo emplear en lo que sea, pero no me arriesgaría yo, mi consejo, ojo, como abogada es, a meter bienes, porque luego tengo que tener presente que esos bienes ya son de la persona, ¿eh? Claro, entiendo. ¿Vale? Ese sería mi consejo. Vale, pues muchísimas gracias. Nada, Cristóbal. Un placer, muchas gracias. Gracias, gracias a ti. A ti. Vale, ahora tenemos una pregunta de Silvina Funes. Vamos a ver si nos puede hacer la pregunta. Hola, ¿me escucháis? Sí, muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues la verdad, muchas gracias por esta conferencia, que bueno, que los que no estamos especializados en estos temas estamos PES. Y aún así, aunque vas súper despacio como para que podamos entenderte, me resulta difícil porque me parece todo un lenguaje de gestores y de especialistas fiscales que, digamos, no puedo seguir y aprovecharlo suficientemente. Pero lo que sí pregunto, digamos, dentro de lo que es mi espectro de conocimiento, yo tengo una cuenta, tengo un patrimonio protegido en un banco que me está friendo a comisiones. Por lo único que tengo esa cuenta es por eso, porque tengo ahí el patrimonio. Si yo cambio de cuenta el patrimonio, ¿tengo que constituir un nuevo patrimonio? Tienes que hacer ese cambio, tienes que informarlo en notaría y cambiar. Me temo que sí. Lo siento, pero de todas maneras, o sea, lo puedes hacer. Es decir, te va a ser más rentable hacer esa gestión, que ante notario te va a suponer entre 50 y 60 euros que coger y seguir pagando comisiones. Sí, porque es que me están cobrando eso casi mensualmente. Entonces, digo, estos están pasando listos. Son muy eficientes, como tú dices, esos bancos de determinadas regiones que lo hicieron muy bien, que fue el único que yo pude abrir la cuenta, porque en el Santander, cuando yo lo hice hace unos años, o era la sucursal que no se enteraba, o es que no supieron asesorarme. Entonces, claro, pues ahora estoy en otro lado solo para esto, y entonces me tienen ahí rehén de sus políticas, ¿no? Hombre, yo trataría, o sea, bueno, a ver, esto ya es como una conversación un poco... Pero yo trataría de negociar el que tengas alguna otra cosa dentro de esa tal. Si no puedes, una vez negociado eso, que metes más salario, que les metes algún suministro o algún seguro menos, pásalo al otro. Vale, vale. Pues nada. Hay cosas que me cuesta decir, sobre todo porque... No, 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 ya, ya, ya. Yo también podría decir más, digamos, decir el nombre del banco y tal, pero por esas cuestiones en un medio que todo el mundo puede vernos, pues uno es más, pero bueno, muchas gracias. En cualquier caso, si vais a dejar un email de contacto o algo, pues me encantaría, porque ya te digo, hay cosas que estás diciendo que estoy enterándome ahora, y que yo no he aprovechado para nada porque no lo he tocado, lo he dejado ahí congelado y entonces estoy viendo que se podía aprovechar para gasto, para tal, y yo pensaba que eso era una hucha de por vida, digamos, no una hucha de la que ir tirando para terapias, para tratamientos que le hacemos a nuestros niños. Eso es lo interesante, o sea, que lo aprovechéis a lo largo de la vida. De todas maneras, esa parte me la queda entera por explicar, o sea, no he llegado. Vale, vale. No te preocupes especialmente porque también espero poder resolver cuestiones ahí y de todas maneras el servicio de asesoría jurídica está disponible, ¿vale? Muchísimas gracias. Vale, gracias Silvina. A ti. A ver, Cristina, vamos a seguir avanzando. Sé que hay muchas preguntas. Muchísimas. Lo sé, lo sé porque además el tema de patrimonio protegido, como nos decía Silvina, tiene mucha complejidad, o sea, no puedo transmitirlo más sencillo aún porque es muy complicado, ¿vale? Pero voy a seguir avanzando y trataré de ir respondiendo todas las preguntas. Trataré tampoco de que no nos ajustemos del todo a la hora. Alargaremos 10-15 minutos más para que haya esa cabida de más preguntas y las que no se puedan se responderán todas por correo electrónico, ¿vale? Tengo que avanzar con la teoría. Pues nada, seguimos avanzando. Vale, decía que, claro, o sea, habíamos puesto unos umbrales que eran muy importantes a nivel de global, sobre todo de cara a la propia persona con parálisis cerebral. Vale, a ver, no me avanza, pero bueno. ¿Qué cosa? Voy a, entonces, coger la presentación y la comparto. Disculparme porque no sé por qué el PDF ha decidido que no avanzábamos. Vale, entonces yo decía que eso había que tenerlo en cuenta porque si yo metía sobre todo los bienes inmuebles, que son los que más valor tienen, la persona con parálisis cerebral obviamente tiene una ganancia patrimonial, ¿vale? Pero está exenta, porque es patrimonio protegido, pero hasta un punto. En concreto, el punto hasta el que está exenta la persona con parálisis cerebral es tres veces el IPREN. Yo he puesto el cálculo en relación al IPREN del año 2019. Es verdad que esto no varía mucho, desgraciadamente también. Y claro, hablábamos en cualquier caso de que era el ejercicio de presentir los cinco siguientes. Aquí vuelve a suceder, perdón, los cuatro siguientes en total cinco. Aquí vuelve a suceder lo mismo. Con lo cual, en el caso de las personas con parálisis cerebral hay una exención hasta más o menos 112.000, 114.000 euros. Vale. A partir de ahí, tributan por impuestos, sucesiones y donaciones. O sea, yo me puedo pasar en la aportación, yo me puedo pasar y no beneficiarme de la deducción fiscal. Pero también tengo que tener en cuenta que la persona con parálisis cerebral, si me paso mucho, va a pagar. Y claro, ese va a pagar cuánto y cómo y qué, aquí qué aconsejo yo y cuándo, cómo meterlo. Si hacemos eso que os decía del 50% de dividiendo la casa por habitaciones, cocina y baño o no, depende mucho de la fiscalidad autonómica, ¿vale? Navarra, perfecto, porque es gratuita todas las donaciones. Comunidad Valenciana prácticamente lo es, porque si tengo en cuenta la disgrabación que tengo de por sí, por la situación de donación entre adescendientes y más la situación de discapacidad, me sale prácticamente gratuita. De hecho, gratuita casi en todos los casos. Galicia, también, por el mismo motivo. País Vasco, a no ser que meta unos valores enormes, me sale gratuita. Si los valores son por encima de 400.000 euros, pues entonces pago un poquito, el 1,5%. En Cantaluña, muy parecido, pero el valor es 650.000. Ojo, si me paso de esto, ojo, que la tributación es alta. Bueno, en Cantabria, lo mismo, pero el límite es más bajo, 200.000, ¿vale? Aún así, es verdad que Cantabria lo que me posibilita, o sea, lo que me da, es en todo caso una tributación por impuesto de donaciones baja, porque es del 1%. Castilla y León, bueno, cambiaron la legislación porque Castilla y León la acaban de cambiar en el 2020 y menos mal, porque Castilla y León sí que es verdad que era una de las comunidades autónomas donde más se perjudicaba el tema de las donaciones y ahora, para las personas con discapacidad, si bien el límite es muy bajo de los valores que se pueden meter, por lo menos la tributación, todo quedaría ese entojo. Esto es, una vez me paso de lo que os he dicho, de los 112.000, ¿vale? Es cuando me empiezan a contar esto de aquí, lo siguiente, ¿vale? No nos vayamos a liar entre valores. Entonces, yo el límite en Castilla y León lo tengo tan bajo que me queda por debajo el patrimonio protegido con carácter general, si me paso de esos 112.000, va a ser un 1%, pero ojo que es que Castilla y León tenía un 5 antes, ¿vale? Por eso lo digo. Madrid-Andalusia-Baleares-Alago-Murcia es muy bajo el 1% y ojo que luego aquí hay determinados también valores que hacen que eso sea menos en el caso de discapacidad, con lo cual por eso he puesto muy reducido ese 1% ahí entre paréntesis porque realmente incluso puede llegar a ser por debajo. Castilla-La Mancha también lo ha cambiado, ha puesto un límite de 275.000 euros, que está bien, y luego sí es verdad que la tributación por encima de esto es de un 5. Castilla-La Rioja es un 1%, ojo con el tema de La Rioja porque La Rioja es un 1%, pero siempre que no me pase de valores de 400.000, como me pase es una barbaridad, es un 50. En Extremadura, a ver, Extremadura la ley de fiscalidad que tienen es compleja, entonces el tema es que yo pago entre un 1 y un 10 dependiendo del valor del bien, si me vale más pago más, vale, tiene criterio de proporcionalidad, el asunto es que el criterio de proporcionalidad empieza un poquito abajo, porque claro, ya me están poniendo valores bastante altos con 150.000, sabes, ahí ya tengo un 5, entonces en Asturias pasa lo mismo, también hay una arquilla, pero sí que es verdad que los valores son más altos, entonces bueno, pero vamos, tiene una situación muy parecida a Extremadura y a Asturias. En Canarias igual, pero Canarias, el régimen de fiscalidad no va por horquillas, Canarias lo que tiene es que cuando son menores de edad, en minoría de edad es un 1%, pero cuando son mayores de edad, pues pagan entre un 1 y un 10, o sea, tienen esa horquilla, pero también igual, vuelve a ser una situación que el tema es que deja los valores muy abajo, en los tipos bajos, en el 1% es que estamos hablando de 60.000, 60 y pico mil euros, entonces, bueno, los últimos casos son los que más penalización tienen, entonces yo siempre digo, tengo que estudiar muy bien el caso para ver si combino patrimonio protegido y testamento y qué meto dentro del patrimonio protegido, qué pasa con los bienes inmuebles, cómo lo hacemos, porque claro, me veo obligada a partir, a partir, siempre en las comunidades que están al final, Castilla-La Mancha dependiendo, pero la, y la Rioja también dependiendo, pero en Extremadura, Asturias y Canarias me lo tengo que pensar bastante y estudiarlo bastante, ¿vale? son las más perjudicadas dentro del régimen autonómico, lo he dicho un poquito deprisa, porque es verdad que estoy entrando un poquito en la casuística, pero sí quería que viéramos un poco cómo estaba el mapa a nivel estatal general, ¿vale? Luego hay otra cosa que también tengo que tener en cuenta cuando hablo del régimen fiscal de la mujer o el hombre con parálisis cerebral, porque las rentas que se generan dentro del propio patrimonio protegido también se tienen que tener en cuenta también se tienen que declarar. ¿Qué rentas se pueden generar dentro del propio patrimonio protegido? Pues el que yo haya metido un inmueble y lo tenga alquilado, eso es una renta, eso es una renta a favor de la persona con parálisis cerebral. Otra renta que puede ser, pues que yo haya metido acciones y tenga dividendos. Luego hay una que es muy insignificante, yo he metido un inmueble, pero no está alquilado todavía. Bueno, pues ese inmueble que no está alquilado a nivel fiscal tributa por lo que se llama rentas inmobiliarias, pero es un porcentaje tan bajo que prácticamente ni ha afectado. Estamos hablando de cosas que son muy irrisorias, a no ser que sea un inmueble con mucho valor catastral. Entonces, bueno, esto lo digo, que se van a tributar siempre, incluso aunque no se gasten. Y aquí tenemos otro turno de preguntas, o sea, voy avanzando y voy dando paso. Lo siguiente es la parte de la disposición patrimonial, que yo sé que preocupa mucho. Sobre todo quiero aclarar eso que comentaba vuestro compañero Antonio, porque ha ido cambiando y bueno. Entonces, si te parece, Cristina, damos otro espacio a turno de preguntas. Vamos a ver. Tenemos una pregunta de Tatiana Llorente, que la voy a leer yo porque no tiene micro. Y dice, buenas tardes. ¿Las aportaciones realizadas por personas no familiares tienen beneficios fiscales o solo sería para las aportaciones de los miembros de la familia? Solamente tienen beneficios fiscales los miembros de la familia, el cónyuge o tutores y tutoras legales, que muchas veces coinciden con la familia, pero otras no porque puede haber cabida de instituciones familias. Pero terceras personas que no tengan ninguna de esas dos vinculaciones, o sea, sean cónyuges o sean tutores o tutoras, no tienen deducción fiscal. Ahora tenemos una pregunta de Marta Ruiz. Vamos a ver si puede hablar. Hola. Hola, Marta. Hola, qué tal. Mira, no, era más que nada saber preguntar. Las personas personas que trabajan y sus propias rentas van creando un beneficio, quiero decir, van estalviando, ahorrando, perdón. ¿Esto entraría dentro del patrimonio protegido también? No, yo no me puedo meter. Date cuenta que el patrimonio protegido es algo que yo, esto es una pregunta que se hace muchas veces, ¿vale? El patrimonio protegido es algo que yo creo, pero para que los demás me den cosas, no para que yo me den cosas, ¿vale? Entonces, ni mis rentas salariales, yo trabajo, yo tengo una discapacidad por encima del 65% también, yo no puedo meter ahí mis ahorros salariales, yo no puedo. Ahí tengo otras opciones que son los planes de pensiones, tengo otras opciones que son las fondos de inversión, tengo que dar también otros seminarios sobre eso, lo sé, que sí que me habilitan, pero el patrimonio protegido no, ¿vale? Porque se entiende que aquí lo que se está haciendo es primar o beneficiar a aquellas personas que ayudan a las personas con discapacidad, ¿vale? Esa es la lección. Claro, yo trabajo en un centro especial de trabajo, entonces a veces lo que hacen muchas familias es que van guardando el dinero del salario y ellos van asumiendo los gastos de las personas o tienen que parar. Entonces, el consejo que quizás habría que darles o, no sé, yo ahora me lo planteo, no sé, era si me puedes ayudar. El consejo que hay que darles es que separen las cosas, es decir, que el salario de las personas con parálisis cerebral lo inviertan para sus gastos y que eso que están haciendo, que en realidad es patrimonio protegido, lo metan al patrimonio protegido. O sea, cuando es que lo tienen que separar, porque mira, yo siempre doy un consejo general que es que se haga un registro de gastos e ingresos que yo voy dando, aportaciones, ingresos y gastos que yo voy teniendo, por si acaso, aparte de guardar las facturas, obviamente, que también, por si acaso los cuatro años que Hacienda me puede revisar, me revisa. A ver, revisan cuando hay aportaciones muy grandes, así con carácter general, en general Hacienda revisa sí, pero claro, puede pasar que no sea así y que revisen. Entonces yo voy a tener un problema de justificación interesante. Claro, lo que pasa es que si la persona está incapacitada, influye de una manera distinta. No. Porque el dinero de la persona incapacitada, si trabaja en un centro especial de empleo, ese dinero de la persona incapacitada realmente va a funcionar por autorización, ¿vale? Va a funcionar por autorización, y además en gastos menores ni siquiera. Cuando son gastos mayores, funcionaría por autorización y ya está. Y hagan esos gastos con ese dinero de la persona con parálisis. En este caso no deriva una pensión, que tampoco es un patrimonio protegido, sino una renta salarial. Y lo otro, que lo lleven a patrimonio protegido. Vale, gracias, ¿eh? Nada, nada. Vale, ahora tenemos una pregunta de Paula Fernández. Gándara, vamos a ver, Paula, si puede hablar. Paula. No puedes activar el micro, Paula. Dale a el azul que te llega. Veo que hay algunas preguntas. Hola, ¿qué tal, Ángeles? Hola, ¿qué tal? Un placer siempre escucharos, de verdad. Es una duda pequeñita. Esta mañana hablábamos de dónde viene recogido que el patrimonio protegido está exento en el cálculo del copago para todos los servicios de dependencia. Entiendo que en la ley, ¿no? Claro, en la propia ley. Vale, en la propia ley. Es que fue una duda al salir y me decían, pregúntale a Ángeles. Y digo, oye, yo creo que la ley, pero no sé. Y no me dio el favor. En la propia ley que lo regula, claro, es una de las grandes bondades. Sí. Y ahí también una de las grandes demandas, que eso no se cambie, porque... Claro, claro, claro. Nada, muchas gracias. Sé que hay muchas preguntas, así que nada, estoy aquí atenta a todo lo que decís. Un saludo. Vale, gracias, Paula. Gracias. Gracias. Ahora tenemos una pregunta de Ana Oteo. A ver si puede hablar Ana. Vale. Veo que hay algunas preguntas que se están haciendo por el chat. Las ve así de refilón. Necesitáis hacerlas por el canal de preguntas y respuestas o levantad la mano, por favor, porque en el chat se nos pierden. Ana. No sé si tendrá algún problema. Ana, a ver si puedes darle a reactivar el audio. O sea, te sale un mensaje azul. Tiene que salir un mensajito. Hola, buenas. Hola, buenas. A ver, mi pregunta era respecto... Era el punto anterior que estaba explicando. Comentabas que cuando trabajas por cuenta ajena, si haces una aportación máxima, que entiendo que es individual, te beneficiarás del 25% cuando tenías el tramo del 45%. Si tienes menos tramo, ese 25%, ¿a cuánto se reduce? Si tienes como el tramo general, por ejemplo, yo he puesto ahí una especie de termómetro para que os hicierais un poco una idea. Si yo gano al año, por ejemplo, entre 23.000 y 25.000 euros, no voy a acceder a esos 2.500 que yo ponía como ejemplo pensando en que se hacía la aportación máxima y que era una cuestión individual para que lo pudiéramos tener un poco más claro. Pero en ese supuesto, ¿vale?, que es como el tramo básico un poco más medio, tendría derecho a 1.900. Vale. Claro, eso va bajando. Sí que es verdad que por lo menos en el tramo básico, te digo que hay eso, es decir, cuesta llegar a los 2.000 euros. Son rentas muy altas para llegar a los 2.000 euros enteros. Y eso hablando de que la aportación sea la máxima. Vale, vale, vale. Muchas gracias. Nada, nada, nada. Vamos a ver, tenemos una pregunta, estoy intentando localizarla, pero no me es posible. Te la leo para que le dé respuesta a María Ángeles Lara Cuesta. Dice, buenas tardes, ¿los beneficiarios de este patrimonio protegido pueden ser menores o tienen que ser adultos? No, pueden ser menores y de hecho es una de las bondades. Al principio me refería a infancia, adolescencia, mujeres y hombres con parálisis cerebral justamente por este motivo, porque el hecho de constituirlo de pequeños en las familias jóvenes es muy positivo, porque en estos casos estáis con todo el tema de la atención temprana y entonces, o bueno, luego más adelante otro tipo de cuestiones. Entonces todo el tema de terapias y tal, al menos que os exprimir un poco el beneficio fiscal que tiene el patrimonio protegido. Vale, ahora tenemos una pregunta de María Palacios, a ver si María puede hablar. María. Buenas tardes, Ángeles, muchas gracias, es un gusto escucharte. Yo, es que no me ha quedado claro, seguramente, perdonad, porque a lo mejor la gente lo entiende y hago retrasar la conferencia, pero no me ha quedado claro la aportación de lo de los 50.000, o sea, me queda claro los 10.000 individual, pero cuando has hablado de los 50.000 y luego de los 24.250, no entiendo cómo es eso, en qué momento. No te preocupes, mira, lo primero, no retrasa en absoluto y lo segundo, todas las dudas son importantes y a lo mejor hay más personas que están pensando lo mismo y que no lo han preguntado y lo resolvemos de esta. A ver, yo decía que la optimización máxima era de 50.000 a individual, ¿por qué? Porque como podemos trasladar las deducciones fiscales durante cuatro ejercicios, yo cuento, hago la aportación ahora en 2020, ¿vale? En este 2020 meto los 10.000. En el 2021 meto los siguientes 10.000 de la aportación que me viene de 2020. En el 2022 meto los siguientes 10.000 de la aportación que me viene en 2020 y así sucesivamente. ¿Vale? Y claro, hablar de la aportación individual, en ese sentido, pensando que la optimización, si estamos hablando de un padre y una madre, dos madres o dos padres, la mayor optimización va a estar en 100.000, el doble. Lo que pasa es que tendría que hacer dos declaraciones de la renta. Pero has hablado de 24.250, ¿eso qué era? 24.250 es que es el límite global de aportaciones que pueden, o sea, están las aportaciones individuales y si yo las sumo todas, por ejemplo, si el padre y la madre aportan, vamos a poner este caso, 10.000 del padre, 10.000 de la madre, en total 20.000, todavía tendría de margen 4.250 que me podría aportar el hermano o una persona externa o el abuelo o la abuela, por ejemplo, ¿vale? Entonces, lo mismo se aplica a esos 24.250, yo los multiplico por 5 y por eso habla de 124.000 a los 5 años a nivel global, ¿vale? Porque sigue la misma lógica. ¿Me he explicado bien? Sí. Perfectamente, muchas gracias. Nada, nada. A ti, María. Vamos a ver, tenemos una pregunta de Miriam Freysa, que no la localizo tampoco, así que, bueno, te la leo. ¿El patrimonio protegido debe ir asociado a una cuenta corriente o la cuenta corriente, como decía, se aísla del patrimonio personal? O sea, ¿que la cuenta sirva para sufragar gastos separándolos del patrimonio protegido? Vale, esto viene de la duda, o sea, aquí se ha liado todo. Viene de la duda de la persona que ha entrado con Marta, creo que era Centros Especiales de Empleo, o bueno, ya no sé si era Marta, pero creo que sí. A ver, a todo patrimonio protegido se le tiene que asociar una cuenta bancaria, si lo que voy a hacer, sobre todo, son aportaciones dinerarias. Entonces, de hecho, en la constitución del patrimonio protegido conviene tener muy claro qué bienes voy a poner y tener constituida la cuenta antes de ir al notario, ¿vale? De todas maneras, insisto que ayudo a hacer los patrimonios protegidos en el servicio de asesoría jurídica, ¿vale? Porque no es tan sencillo la primera parte al principio, sobre todo la parte de la constitución y la parte en la que hago la primera declaración por modelo 182. Luego ya todo va rodado, pero al principio cuesta un poco. Entonces, tengo que crear esa cuenta y asociarla. Cuando yo constituya el patrimonio protegido ante el notario diré, ¿y la cuenta que quiero, donde quiero hacer las aportaciones dinerarias, será esta, ¿vale? Ya está. Lo que me preguntaba luego la compañera era que los padres tenían asociada una cuenta al patrimonio protegido, ¿vale? Y aquí pasaba que esa cuenta que tenían asociada al patrimonio protegido estaban utilizándola. Era un poco complicado el caso. Estaban utilizando para los gastos, ¿vale? Y el salario de la persona luego lo estaban volviendo a meter en el patrimonio protegido. Y lo que les he dicho es que no hicieran líos de cuentas, porque si Hacienda revisaba los gastos que aparecían de la persona con parálisis cerebral, tenían que estar vinculados al dinero de la persona. Que lo otro, lo que les he dicho es, bueno, no hagáis este lío. Como la persona tiene ingresos por salario, comprad las cosas que necesita la persona con su salario y lo otro lo dejáis en el patrimonio protegido por el día de mañana, en este caso, ¿vale? Que es que creo que se han mezclado las dos cosas ahí. Muy bien. Vamos a ver, ahora tenemos una pregunta de patrimonio protegido, Marta. Supongo que será Marta. A ver, vamos a ver si puede hablar. Marta. Hola. ¿Me escucháis? Sí. Mira, yo tenía una pregunta, pero era un poco relativa al otro bloque. No sé si la puedo hacer igualmente. Bueno, a la... Es que yo estaba en cola, ¿eh? Entonces, básicamente, yo soy de Madrid. Tengo una niña con discapacidad, pero por una enfermedad rara, ¿vale? Entonces, causa una discapacidad intelectual de manera grave y un retraso psicomotor. ¿Qué es lo que pasa? Que en el COVID te dicen que hasta los seis años ellos no identifican la discapacidad de qué motivo es. Si es psicomotor, te ponen discapacidad. Tengo una discapacidad del 34. Obviamente, yo puedo demostrar con informes que es una discapacidad intelectual, por desgracia, aunque tiene también un componente motor, porque ya, por ejemplo, con la motricidad fina es... Pero no tengo un dictamen que diga 100% una discapacidad intelectual del 34. Tengo una discapacidad del 34. Y hemos hecho un patrimonio protegido, pero siempre estamos ahí con la duda si el notario nos dijo que sí que aplicaba. Pero claro, no tengo el apellido de la discapacidad. Vale, a ver, te digo, si estuvieras en el trámite de constitución te diría a ver con qué notario damos para que nos aplique, ¿vale? Pero realmente, una vez constituido por discapacidad, no te lo van a revisar. Te lo van a revisar con aportaciones. Solamente si tu hija tuviera una revisión de discapacidad y se quedara sin discapacidad. Bueno, eso sería el milagro, ¿vale? Entonces ya está, pues ya... Pueden bajarme al 28, porque pueden ser puntillosos y bajarme al 28. Entonces lo que has dicho antes, que ya el patrimonio protegido no aplica y habría que cerrarlo o extinguirlo, como se llame. Pero vamos, me encantaría que mi hija no tuviera discapacidad, pero no va a ser... Es un hecho que no puede ser así. Entonces, es verdad que, bueno, mira, por ejemplo, mi hija tiene cuatro años y prácticamente no habla. Por supuesto es una discapacidad intelectual, no entiende igual que el resto. Entonces lo puedo demostrar con informes, pero no hay apellido. Porque el CRECOVID no lo da para nadie, porque se lo pedimos, pero dicen que cuando son niños menos de seis años ellos consideran que es una discapacidad global. Y ya está. Y luego esto está pasando cada vez más frecuentemente. Bueno, o sea, esto es otro tema, ¿no? El no poner dentro de esa clasificación también y demás. Pero, insisto, el único problema que podrías tener, y ya te digo, ¿no? Que un carácter retractivo sería que, pues nada, no tuviera discapacidad reconocida. Y entonces, pues nada, si estuviera el patrimonio protegido... Pero a la fecha que me la quiten, no sé, lo anterior no aplicaría. Y segunda cosa que me ha entrado mucho la duda con lo que estabais antes hablando, cuenta de patrimonio protegido. Yo cuando creé la cuenta a mi hija en el banco, yo creé una cuenta de menor. Nunca hablé de patrimonio protegido ni nada. Entonces, no sé, no entendía muy bien si es que eso había que comunicarlo al banco. Porque yo busqué una cuenta de menores en el cual pudiera domiciliar pagos y ya está. Entonces, no sé si lo he hecho también incorrectamente. Bueno, también o no también. A ver, ahí lo que te pasa es que tú ahora mismo tienes una cuenta genérica donde puedes estar mezclando cosas, lo primero. Y lo segundo, que evidentemente a la hora de hacer el modelo 182, si no tienes tu dificultad, es fenomenal. Porque la cuenta esta específica de patrimonio protegido lo que hace es que te simplifica la fiscalía posterior. Bueno, yo lo ha hecho mi marido. O sea, que no tengo mucha idea en ese sentido. Ha hecho una pregunta antes, era Antonio Baca. Que estamos un poco con esto también perdidos con poco asesoramiento. De hecho, también queríamos preguntaros si podíamos en algún momento a título personal tener alguna conversación un poco más individual que a lo mejor con nuestra perspectiva individual sin que tener que molestar al resto de gente. Vale, sí. O sea, lo que comentaba, lo he comentado porque además he visto el número, el volumen un poco de preguntas que había. Lo he comentado, lo vuelvo a decir. La asesoría jurídica está abierta a todas las entidades a su parte. La única condición es que la entidad esté adscrita al programa de derechos. Es algo gratuito. ¿Pero y qué te refieres con entidad? Porque nosotros somos particulares, somos una familia. Y no estáis asociados. Vale. Es que nosotros somos una familia, que a mí me ha llegado esto porque he preguntado 80.000 veces a 1.000 amigos y alguien me ha mandado esta conferencia y me ha apuntado. A lo mejor no debería ni estar aquí, ¿no? No lo sé. No, no, no puedes estar perfectamente. No te preocupes, por favor. O sea, no. Lo único que es verdad que el servicio lo estamos prestando fundamentalmente a... O sea, con eso que la actividad de la actividad de ese espacio tiene en prioridad la actividad de ese espacio. Entonces, he puesto mi correo electrónico. De todas maneras, poneros en contacto porque vamos a valorar posibilidad. Pero ya te digo que tienen en prioridad la actividad de esos espacios. Yo, básicamente, nosotros lo que queríamos es dar con una persona experta porque hemos hablado con tantas personas que tenemos tal lío y que al final tenemos una inseguridad, aparte de un problema en casa, que es que no deberíamos tener inseguridad. Ya tenemos bastante con nuestro problema para ir a 1.000 notarios, 1.000 abogados y nadie nos aclara las cosas. Entonces, si tenemos que pagar, preferimos pagar por una asesoría y quedarnos claros a seguir dando vueltas porque, vamos, os freiríamos a preguntas, mi marido y yo, y no creo que sea tampoco justo para el resto de participantes. Entonces, si hay que pagar, no, porque somos una familia a título particular y deberíamos estar dentro de enfermedades raras, pero tampoco estamos asociados a ningún sitio. Pero sí que creo que amerita una conversación con algún experto y creo que en este caso tú lo eres. Vale, de verdad, o sea, que yo es una cuestión que ya he puesto sobre la mesa dentro de confederación, entonces lo estamos valorando, pero si te he vuelto a poner el correo electrónico y lo hablamos, ¿vale? Vale, 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 pues muchas gracias, gracias. Gracias a ti. Tenemos una pregunta, bueno, ha levantado la mano Beatriz Foncillas, vamos a ver si puede hablar. Beatriz. Vale, ahora sí puedes, tienes que, ahora ya está Beatriz. Bueno, soy Anselmo, el marido de Beatriz Foncillas, ¿vale? De Aspaz de Huesca, que se inscribió. Si la voz no te ha sonado. No te ha sonado a Beatriz, ¿no? Bueno, que puede parecer muy básico, pero yo tenía mi duda, claro, queríamos hacer el patrimonio protegido ya para lo que le aportáramos este año. Cuando yo fui al banco me dijeron, pues cualquier cuenta, pues yo cogí una cuenta, en el caso de que me decía, como había una cuenta del crío, que era solo a su nombre, y dice, esta te vale. Lo preguntaron lo del banco y ya está, pero claro, yo digo, esto hay que formalizarlo con algún notario o algo, o no, o ya está, que no sé cómo se empieza a tramitar lo del patrimonio protegido. Claro, luego tenemos que formalizarlo ante notario y entonces en el notario tienes que hacer la parte de la constitución del patrimonio, que es bastante sencilla. La parte de constitución ante notario es muy sencilla, ¿vale? Porque simplemente es con el certificado de discapacidad, porque es el que acredita lo de mayor de 65% para física o sensorial y 33% para psíquica. Entonces, con el certificado de discapacidad, en este caso ejercéis patria potestad, con lo cual vosotros ante el notario, eso sí los dos, lo que es importante antes de hacer el paso de la constitución, aparte de ir al notario y de llevar el certificado de discapacidad y vuestros DNIs y presentaros y decir, quiero hacer un patrimonio protegido, es tener una cuenta para vincular al patrimonio protegido y ver qué bienes vamos a meter en el patrimonio protegido. Sobre todo, y aprovecho además tu consulta para decirlo, porque hay bienes que me vienen de situación de herencia de abuelos y abuelas, que yo qué sé, si la situación de herencia no se ha dado hace mucho tiempo, los pueden tratar de meter en el patrimonio protegido. Bueno, en este caso serían solo aportaciones de dinero, ¿vale? Que no hay, pero que tampoco teníamos, ¿vale? Y luego, otra pregunta más, cuando hablamos de aportaciones de la familia, entiendo que son hermanos, nosotros padres, ¿los abuelos también entran? Toda la familia extensa, toda. O sea, por la familia extensa. Segundo grado, tercer grado, mis cuñados, ¿pueden? Todos, familia extensa, en el momento que hay la vinculación, eso es muy positivo en el patrimonio protegido. Y a ellos les desgrabaría también este 20%, 25%. Exacto, exacto. Vale, muy bien. Y luego, una última, una vez que yo tengo el patrimonio protegido, claro, tenemos una serie de terapias que yo ya la había domiciliado en la cuenta esa. Entiendo que eso está bien hecho o hay que esperar más tiempo una vez que tenga la cuenta, si van pasando por ahí cargos del fisio o lo que tenga, o no. Pues eso no es el procedimiento habitual. A ver, el procedimiento habitual, a ver, es que tú hay, el tema es que hasta que tú no constituyas el patrimonio protegido, tú puedes ahí domiciliar lo que quieras, pero no esperes una deducción fiscal. No sé si me explico. Es decir, claro, espera que tú has metido ahí un dinero en una cuenta y que tú estás ahí haciendo unos gastos para la persona, en este caso para tu hijo o tu hija, con parálisis cerebral, pero, bien, ahí están. Pero hasta que yo no tenga el patrimonio protegido, constituido antenotario, yo no puedo esperar de ahí una deducción fiscal, ¿eh? Claro, claro. Entonces, ese paso le tienes que dar. Si no le das, no te aplica nada. Es como si tú la estuvieras pagando desde tu propia cuenta, las terapias. Vale, perfecto. Gracias. De nada, Selmo. A ti. Vamos a ver, también tenemos a Mari Carmen Atienza, que nos ha levantado la mano y nos ha transmitido algunas preguntas. Vale, última, antes de seguir. Ya lo digo, ya sé, yo estoy viendo 35 preguntas y las que hay en el chat, pero tengo que seguir con la disposición. Mari Carmen. ¿Puedes hablar? Le tienes que dar a la parte, a lo que te aparece el mensaje azul. Ahora, Mari Carmen. Hola, buenas tardes. Bueno, yo en realidad es que es la primera vez que entro en un web inadepto y no se ve muy bien cómo funcionaba, entonces usásemos tenemente las dos cosas. La mano y las preguntas me contestan como ustedes quieran. No, bueno, al haber, perfecto. O sea, tú plantearnos las dudas y te respondemos ahora, Mari Carmen. Vale, pues mira, la primera esta que tenía es, ¿se tiene en cuenta en el patrimonio protegido para el cálculo de la pensión y la ayuda por dependencia? ¿Que si los puedes meter dentro del patrimonio protegido? No, que si cuando te van a dar, cuando tú haces una valoración, por ejemplo, por dependencia o alguna pensión de la ayuda por disco a cargo, cualquier cosa de esas, ¿tienen en cuenta la cantidad que haya o sea lo que haya en el patrimonio protegido? No, no se tiene en cuenta porque esas prestaciones que yo tengo, las tengo por situación de discapacidad y dependencia, no tienen nada que ver con luego realmente lo que haya a nivel patrimonial. O sea, una familia que tenga mucho dinero para recibir la prestación por hijo a cargo, igualmente que una familia que no tenga tanto dinero. Muy bien. La otra, la deducción este del 25% que se hace cuando se revierte, o sea, como pasa en el caso de los planes de pensiones, que te hacen unas aportaciones, pero cuando lo rescatas tienes que pagar lo que te ha ahorrado al hacer la aportación. ¿Ocurre aquí en este caso lo mismo? No, en el caso del patrimonio protegido no ocurre. Y de todas maneras los planes de pensiones, que insisto que tengo que dar otra sobre eso, en personas con discapacidad funcionan de manera totalmente diferente, porque las recuperaciones esas que se hacen tampoco tienes tú que devolver tanto, a veces nada, incluso, y no tienes que devolver mucho menos tanto que una persona sin discapacidad, ¿vale? Pero en el caso del patrimonio protegido no, 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 no. O sea, tú si no lo tienes que devolver solamente, podrías entrar en su puesto de tener lo que devolver, si haces alguno de los actos de disposición que ahora voy a explicar, pero son muy específicos y concretos, y eso es por incumplimiento de la propia norma, ¿sabes? Pero no que tú dentro de 10 años aquí te vayan a pedir ese 25% o cuando se extinga el patrimonio protegido, no. ¿Vale? Muy bien. Otra cosa, la diferencia que hay entre tutela y curatela. Bueno, aquí casi te emplazo al 29 de enero. Pero bueno, la tutela, lo digo así un poco en general, la tutela lo que hace es quitar todos los derechos de la persona, todos menos unos, que son los derechos fundamentales y de la personalidad, pues la vida, la intimidad, la privacidad, ¿vale? Y la curatela lo que sirve es para que la persona no se le quitan todos sus derechos como tal, sino lo que sucede es que voy a buscar la forma de apoyar esa toma de decisiones, pero los derechos permanecen dentro de la persona en sí, ¿vale? Ahora, de todas maneras, esto todo va a cambiar. Entonces sería muy importante, si me haces esta pregunta, es porque probablemente tengas a un hijo o una hija en situación de incapacidad judicial que estuvieras el 29 de enero, ¿vale? Te voy a dar una específica, sobre todo porque ahora todo esto está en trámite parlamentario, en ese momento estará aprobado, y es el momento más idóneo también para hablar de la diferencia y de ver cómo va a funcionar ahora todo esto a partir de ahora. De otras cosas, porque se va a eliminar la tutela. Entonces, que el 29 de enero nos vaya a dar otro webinar de estos específicos. Tenemos uno el 11 de diciembre, que es sobre testamentos, específico también para parálisis cerebral y para el tema de incapacidad judicial, que eso cambia mucho las cosas. Y luego tenemos el 29 de enero otro sobre incapacitaciones judiciales. Y nos avisarán como en esta ocasión, ¿no? Exacto. Vamos a volver a mandar la misma carta a las entidades para que se avisen, ¿vale? Muy bien. Y tengo otra pregunta. ¿Qué pasa con el patrimonio restante tras el fallecimiento del titular del mismo? Lo que queda, es decir… Sí. El patrimonio protegido lo tiene el titular, una persona con discapacidad, si esa persona fallece, ¿qué pasa con ese patrimonio que tenía? Ese patrimonio, cuando la persona fallece, el patrimonio protegido se extingue. Entonces, ¿qué pasa? Que desaparece esa hucha invisible de la que hablábamos al principio y esos bienes que hay ahí forman parte de la herencia que luego se va a pasar al resto de herederos automáticamente. Pero, bueno, esto me imagino que ya cuando nos deis el tema del testamento ya no aclararemos. Porque en ese caso, si la persona no ha hecho testamento, no tenía capacidad para hacer testamento… Hay fórmulas, hay fórmulas para prever en el propio testamento qué pasará con los bienes que yo le he dejado a la persona más los que la persona tiene, ¿vale? Pero eso, te has respondido sola, porque me tengo que meter en concreto una figura que es la sustitución ejemplar, que es un poco compleja. Entonces, lo suyo es que lo expliquen en la parte del testamento. Pero no hay problema, ¿eh? Si no tiene testamento hecho porque no lo tiene o porque no lo puede hacer, porque no tiene capacidad cognitiva para hacerlo, hay fórmulas para que esos bienes yo determine dónde van a parar. Y luego también hay otra cosa, el propio patrimonio protegido. Esto no he querido mencionarlo expresamente, me lo dejo más para la asesoría jurídica, pero el propio patrimonio protegido me permite a mí, a la hora de aportar, decir qué pasa si esos bienes que yo le estoy poniendo a la persona con parálisis cerebral no se usan en el momento, no se usan por la persona con parálisis cerebral y cuando fallece, ¿qué quiero que pase con ellos? Lo puedo hacer en el propio patrimonio protegido, pero también lo puedo hacer vía testamento, que es más fácil porque de una englobo todos los bienes. No que así en el patrimonio protegido tengo, cada vez que está haciendo una aportación, hacer anotación con el notario, hacer anotación con el notario, es un poco complicado. Ya, ya, vale. Pero me lo permite. Muy bien, muchas gracias. De nada, Mari Carmen. Vale, pues como decía, voy a seguir, sobre todo con la disposición, que además es la parte, si esta parte generaba dudas, yo sé que luego la disposición genera todavía más. Entonces, bueno, vamos a seguir y insisto que alargaremos todo lo que podamos y luego sobre todo también el daros respuesta por correo, ¿vale? A ver, uy, esto se me ha pasado aquí. Vale, decía cuando intervenía Antonio que había que diferenciar entre lo que es un acto de disposición con lo que es un acto de administración. Un acto de disposición es cuando yo hago una venta de un bien que esté en el patrimonio protegido o también se considera a nivel legal actos de disposición, por ejemplo, el que yo alquile un bien, un bien inmueble, y lo alquile por muchos años. Porque claro, ahí se considera acto de disposición en la medida que la persona no va a poder tener ese bien durante ese tiempo, ¿vale? Pero esto no tiene nada que ver con la administración de bienes. La administración de bienes se entiende que yo puedo, incluso, esa administración de bienes a nivel legal, vender un piso que esté dentro del patrimonio protegido y el valor de lo que me hayan dado lo meta otra vez dentro del propio patrimonio protegido. Porque claro, ahí lo que he hecho es cambiar las cosas. Antes era una casa, era dinero, pero es lo mismo, ¿no? Entonces eso es administración. ¿Administración también qué es? Obviamente alquilar una casa. ¿Administración también qué es? Obviamente los dividendos que me vienen por acciones. O sea, el legislador me dice, oye, mira que tú por disposición tienes ciertas limitaciones, pero eso no significa que tú estés aquí obligado a tener las cosas quietas y sin moverse y tal. No, ¿vale? Bien, entonces, digo esto porque la mayor limitación que hay a nivel de patrimonio protegido tiene que ver con la disposición, no con los actos de administración. Claro, cuando yo vendo un bien, la ley me dice, y tiene una lógica, ojo, eh, que la voy a explicar. La ley me dice, oye, yo te he dejado que tú te puedas trasladar durante hasta cuatro años las deducciones fiscales. Entonces, vale, he dejado que lo hagas. Oye, no pretendas ahora vender antes de que se consolide fiscalmente ese bien que tú me has aportado. No pretendas vender para gastártelo en otra cosa. Si lo vas a meter en el patrimonio protegido, te lo permito, eh. Pero si te lo vas a gastar en otra cosa, no te lo permito. Te tienes que esperar el año en el que lo aportaste más cuatro o más, esos cinco en total. ¿Vale? Esa es la limitación fundamental que hay. ¿Qué es lo que se refiere a la consolidación de beneficios fiscales? Tiene ese nombre tan extravagante. Claro, aquí es donde viene el único momento, que antes salía María Antonia, decía, ¿esto lo tengo que devolver? Bueno, lo tendrías que devolver si incumples esta parte. Pero si no incumples esta parte, tú no lo tienes que devolver. Si incumples, sí, vas a tener que tener una devolución, ¿vale? De la cantidad que te dieron más los intereses de demora. Si incumples esto. Pero ojo, es venta y dentro de esa venta yo gasto el dinero con producto de esa venta para otra cosa distinta que no es meterlo dentro del propio patrimonio protegido. ¿Vale? Eso pasa con los bienes inmuebles. Con los bienes muebles, es decir, con el dinero, es mucho más fácil todo. ¿Vale? Por ejemplo, aquí os he puesto, bueno, ya lo he dicho, ¿vale? Entonces, con lo cual, esto nos ha quedado claro muchas veces, en parálisis cerebral puede ser muy útil el meter, sobre todo si hay mucho dinero para el testamento, y el testamento luego me va a perjudicar de cara al copago. Me va a interesar a lo mejor meter un bien inmueble, sobre todo hay varios, o si el que hay tiene mucho valor, que también me pasó una vez en un caso de asesoría, meter parte de ese bien o el bien directamente en patrimonio protegido, ¿vale? Y esto como, dice, jo, pero es que un bien inmueble, a ver, yo siempre recomiendo que metáis el testamento lo más fácil, que es el dinero, pero claro, esto no siempre es tan sencillo, ni las familias tienen esa posibilidad de hacerlo, ¿vale? Entonces, claro, tengo que buscar otras soluciones que no sean esas, entonces, en ese caso, vale, voy a buscar la opción del patrimonio protegido combinado con el testamento. ¿Por qué? Porque puede estar la vivienda alquilada y puedo tener a un administrador del patrimonio protegido, un administrador que yo nombre de la persona, incluso puedo cambiar, puede ser el propio tutor, puede ser un administrador que le ayude, administrador, conductor, hay muchas, o curador, hay muchas opciones, que eso explicaré más detalladamente en el tema del testamento, para que se alquile ese bien y ese alquiler revierta en las necesidades de la persona con parálisis cerebral, ¿vale? Vale. ¿Cuándo me dice la ley que yo no me tengo que esperar a esa venta que estoy diciendo? No te tienes que esperar, no te tienes que esperar a esta venta que se produzca, vale. Pues la ley me dice, hombre, no te tienes que esperar si la persona que es titular del patrimonio protegido fallece, claro, porque obviamente si fallece, se extinga automáticamente, pasan a ser bienes de herencia y ya se repartirán entre herederos. Y ojo otra cosa, si la propia persona que aportó, esto lo digo sobre todo por el tema abuelos, abuelas, ¿vale? Ahí sin frialdad, ¿eh? Ojo, que lo digo con cariño, pero si la persona que aportó fallece, ¿por qué? Porque ahí entiende, bueno, es que ahí lo que entiende la ley es, vale, mira, se lo pasó a patrimonio protegido, pero una vez fallecida se lo podía haber pasado a herencia, con lo cual no tenemos que esperar a nada. Lo que no quiere el legislador es que se aproveche el beneficio fiscal y luego cojas, vendas, lo gates en una cosa totalmente diferente y ala. Eso es lo que no quiere, ¿vale? Pero claro, solo tienes la limitación con la venta y el gasto en otra cosa diferente, la venta de bien inmueble. Ahí es donde tienes la limitación a nivel legal. Porque, por lo demás, el tema monetario es donde sale la reforma de 2019. Nos olvidamos de esas rigideces que sacaba Antonio que decía al comienzo, que yo he dicho que sí, que es verdad que la Dirección General de Tributos ha sido muy poco clara al respecto, pero es que ahora sí lo es. A partir del 2019 dice, mira, con atender las necesidades de la persona, las necesidades vitales, perfecto. Pero claro, necesidades vitales se ha admitido aquí, obviamente las terapias, los servicios asistenciales, la adaptación de... Asistenciales, no, servicios de atención a la persona con parálisis cerebral, los vehículos adaptados, la adaptación de vivienda, el ocio... Es decir, que aquí hay una flexibilidad ya... Claro, aquí es cuando nace el famoso modelo 182. Este modelo es un modelo aparte que yo tengo que ajuntar a la propia declaración de la renta y que tiene tres tipos de... O sea, que tiene tres apartados, ¿no? Voy a aplicar la clase C si hago una aportación al patrimonio protegido porque con la clase C lo que estoy haciendo es pedir que me des la deducción fiscal que como persona aportante me corresponde. La clase D, oye, mira, que estoy haciendo un acto de disposición del patrimonio protegido pero que no te preocupes que ese acto de disposición del patrimonio protegido yo ya lo he hecho después de la consolidación de los beneficios fiscales, o sea, una vez pasados cinco años, ¿vale? Yo he vendido pero he vendido después y, vale, si me he gastado el dinero en otra cosa o no lo he metido dentro del patrimonio protegido pero lo he hecho después, ¿vale? A mí no me vengas a decir luego nada, ¿vale? O la clase E que es, oye, mira, que me estoy gastando el dinero y otro tipo de bienes fungibles, por ejemplo, las amortizaciones de vehículos y tal, me lo estoy gastando, me lo estoy gastando, pero me lo estoy gastando en las necesidades de la persona, ¿vale? Vale, antes de dar último turno de preguntas, aquí es donde va a venir todo, voy a decir las ventajas, a ver, las ventajas obviamente son la deducción fiscal para la persona aportante, luego, de cara a la persona con parálisis cerebral, a la mujer, al hombre, la infancia, la adolescencia con parálisis cerebral, que están exentas de hacer algún pago a nivel tributario, siempre y cuando, los baremos que os he dicho, las tres veces el IPREN, los ciento y pico mil euros, los ciento doce mil euros, ciento doce, ciento catorce creo que casi llega, ciento catorce mil euros a nivel global de aportaciones durante cinco años, ahí la persona con parálisis no tiene que pagar nada, evidentemente, si me paso de eso, ir a impuesto de sucesiones o donaciones, tengo que valorar ahí el tema autonómico, ¿vale? Y la más importante para mí, la exención del cálculo del copago. Desventajas, que lo tengo que hacer antenotario, aquí era donde iba a explicarlo, para hacerlo antenotario tienes que llevar el certificado de discapacidad, el DNI de las personas, si estamos en situación de patria potestad, que eso es, menores de edad, en minoría de edad, yo lo que tengo que hacer es simplemente ir los dos, el padre y la madre, madre y madre, padre y padre. Si estamos en situación de mayoría de edad, por ejemplo, yo constituí mi propio patrimonio protegido y yo lo gestiono yo sola, ¿vale? Pero pensemos que la persona tiene situación de incapacitación judicial, en ese caso tendría que ser los tutores, ¿vale? Ya está. ¿Qué otras desventajas tienen? Bueno, y eso, y crear la cuenta, ¿vale? Puede ser una cuenta específica de patrimonio protegido, en la que me facilita el modelo 182, o puede ser una cuenta simplemente normal, pero ahí lo único que yo voy a tener que hacer los cálculos. Otra desventaja, la consideración fiscal de cada una de las aportaciones, eso es lo que os decía, ese registro de Excel que os pido, de ingresos y gastos, cuando se produce, tengo que estar ahí anotando todo, ¿vale? Luego, además, yo también voy a tener en cuenta que se mete un inmueble, me voy a tener que esperar, si quiero vender ese inmueble, que por ciento en personas incapacitadas judicialmente, porque claro, ese inmueble, si yo lo he metido y lo quiero vender, si es una persona que no está incapacitada judicialmente, lo venda esa persona, es decir, lo vende y ya está, porque es el titular, el propietario, ¿vale? Pero si la persona está incapacitada judicialmente, necesito autorización judicial. Y las autorizaciones judiciales aquí son complicadas, ¿vale? Y son complicadas porque, evidentemente, lo que pasa es que yo lo que tengo que pedir en esa autorización judicial, yo ya se lo he dado a la persona con parálisis cerebral, yo lo que tengo que justificar es que esa persona con parálisis cerebral necesita, por su situación, vender eso. Si es así, bien, no hay problema, si no tiene cierta dificultad, ¿vale? Pero bueno, que si es así, que puede ser en muchos casos, no hay problema. Y luego, bueno, otra desventaja es que, como habéis visto, a lo largo de la presentación, prima más las rentas altas. Y a ver, es un poco complicado de manejar, ahora bien, las ventajas son potentes, entonces yo lo que animo y lo que trato de hacer con estas formaciones es que se conozca bien y todo lo despacio y que me preguntéis todas las cosas que necesitéis saber tanto en las formaciones como en el Servicio de Asesoría Jurídica para que exprimáis esto porque realmente es positivo para las familias y para las personas con parálisis cerebral. Entonces, yo de verdad que os animo a comprenderlo y apoyaros por mí a realizarlo. O sea, si lo estimáis claro. Vale, pues dicho esto, abrimos turno de preguntas y abrimos turno de preguntas hasta las seis y cuarto. Vamos a ver. Ay, perdonad, Cristina. Vamos a pasar, que se me olvida, vamos a pasar una pequeña encuesta de valoración, ¿vale? Que tiene, pues, tan solo cinco o seis preguntas, por favor, contestarla, porque esto nos sirve para mejorar y por así, hay aspectos que cambiar, cambiarlos, ¿vale? De verdad, por favor, contestarla. Muchísimas gracias. Vamos a ver, es que tenemos tantas preguntas que vamos a ver si vamos contestando poquito a poco en la medida que podamos. Tengo a un espectador anónimo que no localizo para poderle pasar micro, Entonces, te traslado a la pregunta. Dice, al transformar un local comercial en vivienda para una persona con parálisis cerebral, un 94% de discapacidad física, sin tutela y capacitada para tomar decisiones propias, como probablemente los familiares tengamos que realizar aportaciones para acabar la obra, ¿podríamos hacerlo por patrimonio protegido para conseguir las ventajas fiscales? ¿O se podría o no se podría porque todavía no es una vivienda y no es primera necesidad? ¡Guau! La persona que hizo la pregunta controla bien del patrimonio protegido. A ver, yo puedo meter esas aportaciones en general, dinerarias, al patrimonio protegido, esperarme al momento en el que tenga licencia para llevar a cabo la obra y en el momento que tenga licencia para llevar a cabo la obra, empezar a hacer la obra, ¿vale? Y entonces sí poder hacer uso. O sea, aquí el límite lo tengo en la licencia, pero a mí no me están diciendo en ningún momento a nivel legal, que yo las aportaciones que hago al patrimonio protegido, la persona que en este caso encima tiene capacidad de administración y de manejo hasta que destinar a algo determinado, ¿no? ¿Vale? Vale. Ahora tenemos a Francesc Jouk. Vamos a ver si puede hablar. Francesc. No sé si tendrás audio. Tienes que reactivar el micro. Sale cancelar. ¿Muera? Cancelar. Cancelar. ¿Hola? ¿Hola? Hola, Francesc. Hola, ¿qué tal, Ángeles? Oye, muchísimas gracias. Paz y muchísimas gracias a ti por la sesión. Oye, simplemente es intentar aclarar un poco más, si es posible, aquello que comentamos previo a la sesión de hoy en relación al copago. Tú lo has comentado muy bien. Uno de los dos beneficios fundamentales del tema del patrimonio protegido es, junto al fiscal, fiscal es el que no suma a la base del copago. Pero, claro, la historia, al menos a mí ya me ha enganchado dos veces. Yo participo en su momento en aquel ahorro que permitía Hacienda para la compra de la primera vivienda y esta ventaja fiscal desapareció de golpe. Entonces, bueno, después también ahora se está hablando, por ejemplo, de cara al año que viene que probablemente, o al menos está en estudio que las aportaciones anuales que fiscalmente son deducibles para el plan de pensiones, pues también hay quien está apuntando que a lo mejor también acaba desapareciendo. Entonces, en definitiva, el patrimonio protegido a día de hoy está clara su ventaja porque no suma a la base del copago. Pero, ¿qué garantías hay? Y entiendo que no las hay. Y si no las hay, ¿qué se puede hacer para que en un futuro, un patrimonio protegido que está pensado para un futuro, pues no cambie la legislación y como pasó en la primera vivienda en las deducciones o como puede pasar el año que viene con el tema de los planes de pensiones, pues de golpe por razo estemos construyendo un ahorro para el futuro de alguno de nuestros hijos y cambie la legislación y empiece a contar realmente para la base del copago? ¿Hay alguna iniciativa en este sentido para garantizar que un plan de ahorro pensado para el futuro en un futuro próximo no se va a cambiar? A ver, hay dos cuestiones importantes. Bueno, por otro lado, decirte que estoy absolutamente de acuerdo contigo, sobre todo, y lo he hecho, por eso he hecho esa equiparación con el plan de pensiones al principio, ¿no? Porque el plan de pensiones perdió todo esto en el momento que salió el copago ya se le introdujo como para cálculo del copago y está progresivamente perdiendo cosas en el camino. Se habla, todavía no está claro, ¿vale? De todo el tema de deducciones y demás. Luego, con lo de primera vivienda, efectivamente, se perdió, ya no se va a recuperar y solo tenemos las personas que la adquirimos en ese momento. O sea, yo tengo, por ejemplo, deducción de primera vivienda, pero ahí te has quedado, ¿no? Si no la tuviste en ese momento. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero hay una cosa que es importante que indique, aparte de decirte que sobre esto lo que hay que hacer es incidencia política y que hay que ser severos en la incidencia política, porque además en el caso de la parálisis cerebral hay un sobrecoste que he indicado muy alto, con lo cual, si encima hay ese sobrecoste que tenemos que asumir los ahorros que estamos preparando de cara al futuro, pues nos lo van a quitar tela. Pero hay otra cosa y es que las normas, hay un principio en derecho, lo he dicho antes, pero se aplica también a esto. Las normas no pueden tener carácter retroactivo si me son desfavorables. Es decir, yo todo lo que tengan patrimonio protegido, si algún día cambia la ley de patrimonio protegido, que como lo planteen, desde luego yo me voy a poner muy seria en este sentido. Aparte de eso, todo lo que yo ya he metido hasta la fecha, eso jamás va a poder ser calculado como copago. Eso es muy importante, ¿vale? Eso es muy importante apuntarlo, porque ese es el carácter de la irretroactividad de las sanciones o las normas desfavorables. Y eso es súper importante, porque claro, evidentemente, no quiero que cambie, no quiero que cambie, porque creo que es la figura jurídica mejor a día de hoy para la protección patrimonial a lo largo de la vida de la persona, del presente, pero también del futuro. Pero en el caso de que cambiara, lo que hubiera hasta ese momento no podría entrar a cálculo de copago. Igual que tampoco pudieron quitar la deducción de este primer adiviento. Pero entiendo que podría darse a partir de aquel momento que una persona con discapacidad pues realmente asumiera el 100% del pago de algunos servicios o productos que otra persona en igualdad de condiciones y en igualdad de prestación de servicios y productos no estaría pagando. Es decir, a partir del momento en el que cambiara la legislación... Mira, aquí tendrían que cambiar dos cosas, entonces, francés, o sea, no solo tendría que cambiar el que tú me tomaras en cuenta en consideración el patrimonio protegido para el cálculo del copago sino que además me subirás el copago al 100%. Ahí tendría que cambiar dos cosas. Pero, por ejemplo, en farmacia está pasando. En farmacia hace cinco años no pagábamos y ahora en función de la renta de las personas pues se está pagando más o menos se está copagando y se está copagando en algunos productos y en función de la renta de las personas un importe bastante importante del coste del producto. Con eso también ya sea con el tema de farmacia y medicamentos y artroprótesis ya sea se está comenzando y además no sé si lo has podido observar bien pero todo el tema de incidencia política porque es lo que lo que he comentado al inicio es que hay puntos en los que los copagos llegan a ser confiscatorios. Claro. Claro. Hay que decir, claro. Pero es que es la tendencia que estamos cogiendo de hecho a ver, este año es un año excepcional pero se está acelerando precisamente que la legislación más con ánimo más recaudatorio buscando que aquellas personas que puedan tener algún tipo de patrimonio o renta participen más de la presión fiscal que continuamente está aumentando. Entonces, pienso cómo han estado afectando a temas de farmacia, a temas de vivienda, a temas, parece ser, a temas también de planes de pensiones. El siguiente paso es coger también y tirar y meter mano en todo el tema de los patrimonios protegidos. Entonces, entiendo que este peligro existe porque este año especialmente con el estado de alarma se han dado cambios normativos, cambios legislativos que incluso no se han consultado las partes pero lo que sí que os animaría y es un poco la reflexión como asociación, nosotros a título individual poco podemos hacer, simplemente una vez cada cuatro años ir a votar y ya está y después ya veis pero vosotros como asociación probablemente en representación de todos nosotros seguir este tema atentamente porque realmente como siga esta tendencia al final van a meter mano también en los patrimonios protegidos porque van a haber una fuente de ingresos importante y porque van a haber una fuente también de ahorro en todo el tema del copago de los servicios que actualmente se están dando importante también. Entiendo y comparto lo que dices y claro aquí el programa de derechos tiene digamos vamos a decir que tiene cuatro patas pero vamos a centrar en tres pero tiene una parte que es la deformación porque difícilmente si no se abre asesoría jurídica muchas veces o incluso defensa activa de derechos en general o sea ya sin asesoramiento y por otro lado tiene la parte de asesoría jurídica pero luego hay una tercera y es la parte de incidencia política es decir en ese sentido ya estamos con el tema del copago ahí pero vamos a estar más y obviamente que no toquen el patrimonio protegido quiero decir que cuando te contestaba que eso es vía de incidencia política te decía que nosotros también estamos ahí con la vía de incidencia política además soy la misma persona quiero decir que tengo esas tres esas tres partes ¿vale? bueno oye a modo de ejemplo quizás simplemente es una muestra pero hace hace 10 años de un paquete de pañales se estaba pagando en farmacia dos o tres euros y ahora en este momento nosotros estamos pagando en la farmacia por un paquete de pañales 25 euros y esto que son pañales prescritos es decir con receta y esta tendencia que ahora cojo la muestra de unos pañales pero esta tendencia que está pasando lo que sería bueno es que asociaciones como vosotros que tenéis en la información del día a día estuvierais vigilantes para hacer lo que a veces vulgarmente se dice el trabajo de lobby de cara a todas aquellas fuerzas políticas que tienen tendencia a ir incrementando la presión fiscal de que al menos en esta área no se metan porque realmente al final estamos haciendo un ahorro que a lo mejor dentro de unos años pues no les va a servir de nada a nuestros hijos Sí, de verdad que o sea de verdad que comparto absolutamente y que claro que estamos haciendo esa labor de lobby creo que es una de las patas del programa este derecho es que es muy importante y hemos conseguido cosas bueno a modo de ejemplo las enmiendas de educación ya han recogido en muchos de los partidos políticos han recogido la posición de respeto hacia la educación especial quiero decir que estamos ahí y que vamos a seguir porque creo que es la línea de avance al final todas estas tres patas están interrelacionadas y que mejor defensa de derechos haces cuando haces incidencia política y consigues que todo llegue al colectivo ¿no? Incidencia particular a través de la asesoría jurídica formación porque se necesita mucha pero es la forma Genial pues muchísimas gracias Ángeles A ti muchas gracias vamos a ver ahora tenemos una pregunta más sencilla de Merino Duque a ver si puede hablar Merino buenas tardes a ver si puedes activar el audio vamos leyendo la pregunta mientras tanto una persona con discapacidad puede crear ella misma un patrimonio protegido y realizar aportaciones al mismo sí o sea yo puedo crear mi patrimonio protegido pero obviamente el patrimonio protegido está pensado para que terceras personas me tratan me traten de proteger de ayudar a mí en las necesidades vitales que yo tengo entonces a mi patrimonio protegido aportarán pues quien considera que tengan que aportar pues mi familia demás y demás pero yo puedo constituir y de hecho constituir mi patrimonio protegido lo que pasa que sí es verdad que la naturaleza del patrimonio protegido es terceros me ayuda ¿vale? Muy bien vamos a ver tengo otra pregunta de Moisés del Amor Gómez que no localizo dice hola soy Moisés el padre de Moisés del Amor de Astrapace quisiera saber el tratamiento de los seguros de vida con beneficiarios de personas con discapacidad vale pero seguros de vida que tienes beneficiarios pero claro esto no en sí no tiene una vinculación directa con el patrimonio protegido quiero decir el seguro de vida lo que pasa es que obviamente en función de lo que tú hayas establecido vamos a tener que considerar en este caso porque esto le va a llegar vía testamentario obviamente una vez se produzca tu fallecimiento el patrimonio protegido es algo que se constituye a lo largo de la vida vale entonces tenemos que ver qué dotación tiene porque a lo mejor si la dotación del seguro de vida es muy alta a lo mejor hay que reforzar para evitar el copago que el resto de bienes vayan vía patrimonio protegido esa es la única relación que le veo vale vale ahora tenemos una pregunta de Paul Santamaría vamos a ver si puede hablar Paul te damos paso puedes activar el micro no parece que no vale ahora 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 vale sinceramente ya no me acuerdo de la pregunta pero espera que la busco vale si la ha preguntado varia gente y aprovecho que pasa si al beneficiario queda reducido el porcentaje de discapacidad dices que al patrimonio queda extinguido que pasa con con lo con lo que se haya quedado o sea por ejemplo mi hija tiene un 65% si una valoración me la bajan a 63% por ejemplo el patrimonio queda protegido queda extinguido el patrimonio continúa existiendo si pero que pasa con con eso que hay dentro pues que como se extingue el patrimonio protegido deja de ser una hucha invisible entonces esta hucha se convierte visible para la administración y el cálculo del copago entonces a nivel de dinero se ve todo lo que hay y a nivel de bienes también son titulares la propiedad de los bienes los tendría tu hija y eso sería no se podría cambiar por eso en estos casos que está el límite yo lo que recomiendo es que lo que se hagan sean aportaciones dinerarias sobre todo si no queréis desproteger familiarmente o o no tenéis muchos bienes inmuebles que esperéis un poco a la valoración definitiva no sé con tanto que tiene cuatro años vale entonces dinerario ahí porque ya tendréis tiempo de meterle ya tendréis tiempo ya tendréis tiempo vale y la relacionada es siendo si es parte económica si es que es lo que más nos interesa para pagar terapias y todo esto si se extingue este dinero se tendrá que declarar al final de de la bueno declaración que se tenga que hacer o simplemente ya claro aquí voy a tener que no ya la hice en su momento hiciste la declaración la declaración en su momento cuando la si la niña percibió mucha ganancia patrimonial sí pero si no hay mucho dinero ahí automáticamente de todas maneras hacienda te va a mandar el borrador si está por encima de los umbrales te va a decir te deja hacer la declaración de la renta pero vamos que te va a llevar a la nada quiero decir porque una persona con una niña una persona con con parálisis cerebral que que lo que reciba sea pensión hay no hay rpf quiero decir que no te van a devolver ni te van a pedir más ya está se va a quedar ahí no sé si o sea se queda ahí ya está no tienes nada que preocuparte en sí a nivel monetario no 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 porque o sea cuando es dinero de lo que hablamos porque ya te digo o sea la declaración de la renta si te va a pina hacer porque dicen que hay una ganancia patrimonial de no sé cuánto porque hay un montón de dinero pues bueno pues muy bien pues vale pues lo declaro perfecto vale y el último caso es y si fuera una propiedad de algún abuelo que aún vivo pero la deja y pierde al patrimonio protegido ¿qué pasa con esa vivienda? obviamente sí o sea ahí lo que me puede pasar es que me digan que tengo una ganancia patrimonial de por bien inmueble y que te ha que pagar ahí sí pero el dinero no me da problema a partir de el bien se lo queda a la persona y ya está el bien se lo quedaría a tu hija y ya está o sea te merece la pena si es por abuelo te merece la pena arriesgarte porque si es testamento te hubiera pasado ahora mismo hubieras tenido que hacer eso ¿qué vas a hacer ahora? entonces si es por patrimonio protegido por lo menos o sea lo mantienes ahí durante un tiempo y a lo mejor nunca te bajan ese porcentaje o incluso te lo suben ¿sabes? no sé si me estoy explicando más o menos porque la ganancia patrimonial se te va a dar igual es decir si el bien es de abuelo ese bien si el abuelo me lo quería dejar a mi hija a tu hija en este caso le va a llegar vía testamento y si le llega vía testamento yo ahí voy a tener que hacer una ganancia patrimonial una declaración de la renta por ganancia patrimonial si el abuelo se lo deja en patrimonio protegido pues obviamente ese bien mientras esté en patrimonio protegido es invisible no pasa nada con los baremos que he dicho si se extingue el patrimonio protegido voy a tener que hacer lo mismo que en el otro caso que en el testamento la ganancia patrimonial es decir que llego al mismo lugar pero con la salvedad de que en el camino lo que estoy haciendo es tratar de a ver si no llego a ese punto si vía testamento llegas a ganancia patrimonial directamente a la primera por vía patrimonio protegido en estos casos leí mitrofe puedes llegar si te bajan la discapacidad pero que estarías en la misma posición que en el testamento vale pues también depende de la edad de los abuelos vale para ser tema sencilla porque claro si la edad de los abuelos es muy avanzada pues obviamente que lo metan ya en el patrimonio protegido si no es muy avanzada y son abuelos más jóvenes abuelos y abuelas más jóvenes pues entonces que se esperen un poquito para ver si se me consolida se me hace permanente la discapacidad mientras tanto y así no riesgo vale ahí ya te lo he dejado más claro yo creo muchísimo más claro pues muchas gracias a ti a ti pues vamos a ver ahora tenemos una pregunta de Soraya Martín vamos a ver si puede hablar Soraya buenas tardes tienes que activarlo no parece que que no si podemos recuperar la pregunta la pregunta ella nos decía que si podrías explicar de nuevo la relación entre las aportaciones a planes de pensiones y el patrimonio protegido a ver aquí lo que paso los planes de pensiones son una figura perfecta porque los planes de pensiones lo que me permiten es que yo puedo como persona con discapacidad sacar el dinero muchísimo antes tengo unas deducciones mayores a la hora de aportar a planes de pensiones ¿qué ocurre? que cuando empezó todo el tema este de los copagos pues los planes de pensiones se incluyeron como una de las figuras a tener en cuenta para el cálculo del copagos eso no pasa lo mismo en el patrimonio protegido el patrimonio protegido está exento del cálculo del copagos con lo cual es mejor a día de hoy que el plan de pensiones la relación que yo hacía es que positivamente el plan de pensiones estableció ya que más miembros de la familia no solo la familia nuclear pudieran aportar entonces que eso lo copió el patrimonio protegido cuando se hizo la formulación normativa e incluso lo amplió pero vamos la reflexión inicial que hacía era para decir que los planes de pensiones han perdido gran parte de su fuerza por el tema de que ahora se tienen en cuenta para el cálculo del copago cuando me son útiles los planes de pensiones pues los planes de pensiones me son útiles en personas que trabajan que tienen discapacidad como el salario no lo puedo meter yo misma ni por mi patrimonio protegido pues ahí sí me son útiles y con cantidades muy altas o cantidades las que quiera al final esto si los impuestos no los puedo batir del todo es decir que bueno si la persona que no es la mayoría de las veces no es el caso pero si la persona con discapacidad no gana muchísimo dinero pues tendrá que pagar más impuestos pero entonces yo los planes de pensiones la única razón por la que me planteo explicarlos es para aquellas personas con parálisis cerebral que trabajen y quieran ahorrar porque sí que es verdad que bueno que que tienen deducciones y que y que bueno que que te permiten sacar el dinero pues mucho antes ¿no? eso es lo importante muy bien ahora tenemos a Sonia Palomo Jiménez le ha hecho un par de preguntas a ver vamos a ver Sonia a ver si tú puedes hablar activar el micro Sonia parece que no no sé si ya habremos respondido un poco a las preguntas que ha hecho y una de las preguntas que ha hecho dice una vez hecho un patrimonio protegido ¿se puede deshacer a priori? bueno las causas para deshacer un patrimonio protegido tienen que ser pues las que te prevé la norma es decir que el fallecimiento de la persona el que el que baje por debajo del del umbral de discapacidad que ha salido varias veces pero claro obviamente si lo que hablamos es de que yo quiero echar marcha atrás si quiero sacar los bienes de ahí ahí no porque se supone que estás haciendo el patrimonio protegido para favorecer las necesidades o para cubrir las necesidades de las personas con discapacidad o con parálisis cerebral tampoco tendría sentido deshacerlo si luego voy a dejar esos bienes por ahí porque esos bienes son titulares las personas con parálisis cerebral entonces evidentemente pierdo el beneficio del copago y la otra pregunta bueno yo creo que esto sí se ha respondido dice ¿dónde se empieza a gestionar un patrimonio protegido? ¿banco, abogado y notario? gracias sí yo creo que empiezas por abogado te vas a banco miras los bienes y acabas notario esa es la mejor manera vale ahora vamos a ver si podemos hablar con Yone Gardoki vamos a ver Yone a ver si puedes activar el audio estás ahí parece que no vale pues seguimos leyendo las las preguntas y dice si estás cobrando una pensión no contributiva porque no tienes bienes y recibes una herencia puedes hacer un patrimonio protegido una persona con un 75% de 33 años y sobre todo le quitarían la pensión contributiva no puedes hacer el patrimonio protegido en ese patrimonio protegido lo que más interesa es meter los bienes que recibe la herencia no voy a poder meter los bienes de la pensión no contributiva vale pero me voy a meter los bienes de la herencia que ya por lo menos efectos de copago tengo bastante aquí desde el fiscal no va a haber obviamente pero efectos de copago he cogido la parte importante vale ahora tenemos una pregunta de un espectador anónimo con lo cual no la puedo localizar voy a leerla dice me gustaría que ampliarais el gasto en las necesidades vitales la esperanza de vida de mi hijo es de 20 años por lo que hasta ahora utilizamos las aportaciones al patrimonio protegido en sus terapias rastros de farmacia de colegio lo estamos haciendo bien una vez que mi hijo fallezca como debemos cerrar el patrimonio protegido a ver lo estáis lo primero bueno animo con la situación lo estáis haciendo bien los gastos de cole de terapias de de medicamentos de alimentación lo que pasa es que la alimentación es muy difícil de estimar vale pero todo esto que estoy diciendo pañales que han salido antes vale si se necesitan respiradores la alimentación ojo si es específica a lo mejor de sonda también podría incluirla todo esto son necesidades absolutamente vitales de la persona pero es que incluso han abierto hacia el ocio quiero decir que realmente lo estáis haciendo bien no os preocupéis vale vale ahora vamos a ver si podemos dar paso a Maribel a Maribel López Zayón que levantó la mano vamos a ver Maribel Maribel buenas tardes hola 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 Maribel buenas tardes buenas tardes que bien he podido entrar a ver se me han ido resolviendo muchas dudas a lo largo de toda la explicación porque he apuntado bastantes cosas no he empezado con vosotros a lo mejor alguna ya la habíais comentado estáis hablando últimamente tengo un hijo con un 95% de discapacidad tiene 33 años entonces lo del patrimonio protegido siempre me ha resultado muy complejo y yo he optado por testamento pero si veo que hay ventajas sobre todo porque pasa el tiempo tiene hermanos y entonces bueno pues también a ellos les podría beneficiar pero bueno estáis hablando ahora del copago a quien referís exactamente vale el copago es cuando o sea cuando forma parte los servicios de atención a la en este caso no me has dicho si tiene parálisis y a la discapacidad si tiene parálisis célula bueno pues a la atención a la parálisis célula en este caso pues sería copago por centro de día copago por centro ocupacional copago por posible servicio residencial copago por medicamentos entonces aquí lo que tengo yo es un porcentaje que paga la administración y otro porcentaje que pago yo en atención a mi renta claro esa es la gran ventaja del patrimonio protegido porque tu hijo pues tendrá una pensión la que tenga o la tendrás tú como tercera pero en cualquier caso una pensión que se percibe que el causante es la persona con parálisis cerebral y ese ingreso va a estar ahí siempre pero lo que yo sí que puedo variar un poco es para tratar de bajar ese copago es el resto del patrimonio porque el patrimonio protegido es una hoja invisible que está ahí y está en todo el copago no se tiene en cuenta sin embargo lo que dejo en testamento se tiene en cuenta todo vale luego estáis a ver he pillado una cosa pero mal pues seguro porque acababa de empezar habíais has dicho que si se hace una aportación de un inmueble que se podría hacer te he oído hablar de que se podía ir aplicando por partes esto como es o sea cuéntame porque me he quedado muy desconectada ya que lo digo primero lo decía por ladrillos que las caras eran tremendas luego dije verá lo voy a decir por habitaciones a ver si tal en cualquier caso mi cara era tremenda lo que quiero decir es que mira el patrimonio el patrimonio protegido a efectos globales y de cara al año en el que se hace la aportación y los cuatro siguientes son 114.000 euros lo que la persona con parálisis puede recibir y está exenta ¿vale? si recibe más de eso que en un bien inmueble puede pasar el resto lo tiene que pagar vía impuesto de sociedades de sucesiones y donaciones ya estoy un poco entonces lo que me refería es si yo evidentemente le voy a poner una casa de 120.000 euros pues mira no te compliques ¿vale? que pago un poco porque también dependiendo de la comunidad autónoma hay que tenerlo en cuenta ¿vale? pero bueno será muy poquito pero ¿qué pasa si el inmueble que le quiere poner son 300.000? entonces ahí cuando vienen los cuartos de baño las cocinas y todo lo que dicen pues que le digo 30% de la casa por ejemplo 300.000 euros ¿vale? o 200 que acabo antes 200.000 euros digo el 50% en el 2020 y el otro 50% te lo pongo en el 2026 o sea que puedes ir donando por partes claro y cada vez hay que hacer una nueva escritura eso lo tengo que hacer balance porque claro tengo que ver que me sale más rentable aquí aprovecho toda la deducción fiscal entonces es 25% ¿vale? dependiendo de la renta también esto yo lo tomo en cuenta 25% a priori o 19 o bueno vamos a ver 19% que es el tramo básico ¿vale? 19% menos 10 que es lo que me cuesta el tema de la escritura vale 9% pero aparte ¿cuánto me ahorro de el impuesto de sucesiones y donación? en función de eso tengo que tomar la decisión claro y el impuesto de sucesiones se paga anualmente una vez ¿cómo va esto? cada vez que se haga una aportación el impuesto de sucesiones y donaciones yo lo tengo que pagar cuando tengo una ganancia patrimonial que me hayan hecho una donación no por aportaciones al patrimonio protegido porque el patrimonio protegido está en centro de esto solamente si me paso si me paso de los 114 exacto dentro de los 5 años de los 5 años si yo me paso eso entonces sí pero si no no te voy a tener en cuenta ¿cuándo me voy a pasar? cuando no son bienes inmuebles si no son bienes inmuebles con los dinerarios es muy complicado pasarte porque normalmente no vamos a hacer aportaciones tan altas pero con los bienes inmuebles es posible y la última no te quiero es que estoy violenta porque sé que hay mucha gente las aportaciones tienen que ser constantes o puedes un año puedes hacer una aportación de X y otra nada vale es obligatorio tener permanentemente una vez vale pues yo creo que mil gracias y te agradezco mucho la claridad con la que has tratado el tema es muy complejo y estoy deseando de escucharte con lo de los testamentos vale ven que nos vemos gracias muchas gracias a ti vamos a ver seguimos tenemos a Carlos Jordana vamos a ver si puede entrar hola Carlos hola buenas buenas tardes buenas tardes Carlos buenas tenía algunas preguntas la primera me imagino que debe ser una chorrada pero quería aclararla cuando tú haces una aportación de 10.000 euros por ejemplo tú te la deduces de tu base imponible con esa desgradación del 25 y tal a la persona discapacitada creo que le entra como renta del trabajo o no le entra como una renta entonces esa persona con parálisis cerebral lo que va a tener que hacer es una declaración de la renta que le va a resultar exenta si no te has pasado del baremo global vale pero en el caso de que la persona tenga la patria potestad prorrogada y por lo tanto hagamos declaración conjunta y esté dentro de la misma declaración porque es nuestra hija no nos afecta porque si no lo que restas por un lado lo sumarías por el otro no sobre todo porque a ver aquí es donde está el encaje de bolillos un poco que tiene el patrimonio protegido Carlos o sea tú tienes que pensar que para que tu hija con parálisis cerebral o bueno con otra discapacidad pague tú tienes que haber pasado del del el cómputo global el cómputo global yo lo tengo en 24.250 euros que a los cinco años si quiero hacer una aportación muy grande uno por ejemplo de un bien inmueble pues me supone 124.000 si yo no me paso de eso la persona con parálisis cerebral no tiene que pagar nada está exenta de ningún pago porque está exenta claro pero habría que apuntarlo en la declaración de renta que ha tenido este ingreso pero está exenta pero cero pero para ti vale la otra pregunta que tenía porque históricamente había sido muy polémico ya has dicho que con la ley del 19 ha cambiado era esto de hacer disposiciones con gastos pues eso de terapias o del centro de día ahora no hay polémica con eso y se puede decir exacto y ha sido muy complicado porque yo empecé dando las formaciones y cuando empecé dando las formaciones tenía que estar haciendo esas diferencias entre los tipos de gastos pero en el 2019 por fin se resuelve y hacen una reforma y dentro de la reforma dicen vale necesidades vitales comprendemos que están todos los de atención a la parálisis cerebral educativas terapias tal cual y ya te digo que llegan a asumir la doctrina incluso llega a asumir el tema del ocio entonces dije ya bueno vale pues suelto entonces podría darse el caso de que si te vas haciendo aportaciones de 3 o 4 mil euros al año en algún momento las salidas fueran más grandes que las entradas y consumieras todo el patrimonio hombre pues sí puedes agotar el patrimonio de la persona del propio patrimonio protegido lo que pasa que bueno ten cuidado para que no te devuelvan el recibo quiero decir claro puede darse la situación sí porque puede darse la situación en el sentido de que yo tenga más por mi sobrecoste y discapacidad tenga más necesidad de dinero de lo que luego de lo que pueda aportar claro me puede darse esa situación de hecho ahí está la fragilidad de afrontar este tipo de situaciones desde el punto de vista familiar y de las propias personas con parálisis cerebral vale y la última pregunta habéis hablado que para constituirlo hay que ir a un notario después cada año hay que volver para ir regularizando las situaciones o solo es al principio es la primera vez la única la única cosa que te haría volver ir al notario es que tú quisieras una persona que aporte al patrimonio protegido esto a veces pasa con terceras personas que aporte al patrimonio protegido diga bueno en el caso de que la persona fallezca quiero que el bien vaya a eso sí lo tienes que comunicar todo lo demás nada constitución de patrimonio protegido y funcionamiento por régimen fiscal a través de la renta con el modelo y el modelo 382 que no lo había oído nunca pero que ya investigamos es muy importante el patrimonio protegido sí es un poco difícil pero bueno y el nivel de aproximadamente a nivel de costes todo esto del abogado y el notario para constituir un patrimonio protegido hay algunos baremos o cada uno cobra lo que quiere a ver los notarios he dicho guau porque a ver los honorarios en abogacía son un mundo quiero decir los colegios profesionales establecen sus unos que te tienes que más o menos ajustar pero no son obligatorios que ocurre en el caso de de notario el patrimonio protegido te vienen cobrando entre 50 a 100 o sea yo más de 100 no he visto y en el caso de la abogacía si como entidad aspace acudís a través de de servicios asesorías es totalmente gratuito si sí que pertenece a nuestra está en un centro de día de espacios claro por eso lo he dicho porque digo si está en un centro de día de espacios en este sentido el abogado pues no lo tienes muchas gracias no tengo más preguntas muchas gracias carlos a ver yo sé bueno sobre todo lo digo más que nada más que por mí también por mis propias compañeras he prometido aquí el el bueno un 15 minutos pero ya veo que se ha ido a la media hora entonces a ver de las personas que tienen porque las preguntas os pido a Viviana Cristina por favor que os quéis con ellas las que no estén respondidas para ir ya cerrando este tema las contesto por correo electrónico y de las personas que tienen la mano levantada alguna de vosotras por favor que lo ponga por el chat tiene alguna pregunta que no se haya contestado lo digo porque como estas no las tenemos es decir es el tema que estoy viendo aquí manos levantadas también y eso es lo único que me preocupa si hay alguna persona de las que tienen manos levantadas que también hay unas cuantas manos levantadas que tenga alguna pregunta y hay algunas personas que tienen la mano levantada que también han escrito o hay alguna pregunta que tú veas Cristina que no la tengamos por algún motivo son tantas hay muchas eso que sobre el modelo 182 hay alguna vamos a ver son un montón si quieres damos voz a alguna persona mientras mira un pelín esto y por no dejaran ahí yo que sé alguien que sobre todo haya levantado la mano y que no tenga la pregunta para poderle dar respuesta vamos a ver damos una última palabra es que es verdad que tenemos que cerrar ya insisto no solo no solo por mí sino también por mis propias compañeras vale vamos a ver esto ya no Mar Gómez vamos a ver si Mar hola Mar puedes abrir micrófono ya lo voy a tocar hola hola que yo es que no tengo mucha idea de esto la verdad y te he estado escuchando e intentando entenderme un poco pero la verdad es que me pierdo y nada simplemente quería saber si si podíamos tener a nivel individual que ya lo has contestado antes a una persona creo y para comentarte algunas dudas que tenemos y para comentarte un poco mi situación porque por ejemplo yo creo que sobre el patrimonio protegido yo tengo un 77% de discapacidad física tengo paradiso cerebral y y si sería conveniente hacerlo no no hacerlo pero bueno te querría preguntar más cosas pero como sé que vamos justo de tiempo por eso si podríamos tener un contigo yo lo que no sé si mar puedes si esquivo el correo puedes tomar nota o necesitas me he tomado nota de tu correo por si acaso no te daba tiempo de darme paso vale entonces aquí lo que te diría es que me esquivas un correo que estamos valorando esta opción de atender consultas digamos externas a lo que son las entidades a espacio vale y es verdad que aquí sí que estableceríamos otro sistema que no hay una cobertura gratuita pero bueno estamos estudiándolo y yo lo voy a volver a trasladar porque porque sé que es una realidad que buscáis gente también que que os vaya a resolver personas de la abogacía que os vayan a resolver que tengan bastante conocimiento de esta situación de derecho con discapacidad porque en estas cosas está metida ya más mi madre y mi familia pero yo quisiera también o sea queremos enterarnos las dos de todo esto pero esta tarde solo me he podido meter yo y era porque por si nos puedes explicar un poco profundamente particularmente vale entiendo que estamos hablando en todo caso de que eres una persona que no pertenece a espacio no no te llamo particularmente vale pues eso es lo que tengo que te digo de verdad escríbenme y yo voy a volver a trasladar esto vale para para ver si podemos dar respuesta a consultas a nivel de asesoría jurídica porque la formación está abierta vale pero a nivel de asesoría jurídica podemos dar respuesta a consultas que no sean dentro de las entidades a espacio vale 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 gracias gracias vale vamos a ver a ver si podemos hablar con David Cerice que no sabía de la asistencia del modelo 182 vale hola David hola 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 si te oímos perfectamente en primer lugar enhorabuena por el seminario gracias era súper necesario es un sistema que bueno ya está en Navarra en la institución que el resto de España es lo mismo por lo que he visto con el resto de preguntas que he comentado y bueno mi pregunta aunque ya he mandado alguna más podría ser también el modelo en el caso particular en la comunidad foral bueno yo llevo 5 años con el patrimonio protegido que no lo he entendido antes comunidad foral de Navarra de Navarra vale yo tengo el patrimonio hace 5 años con mi hija de 11 años con un troncito me enteré de esta oportunidad de esta herramienta y la verdad es que bueno estoy contento porque bueno realmente suele tener beneficios obviamente beneficios fiscales pero me ha sorprendido el modelo 182 que realmente a mí nadie me lo ha pedido ni nadie me ha informado de ello no sé si la administración tiene que informarme o quién me tiene que informar de ello pero yo hice la declaración este año y me han desmantelado me han devuelto el miedo y al final me ha pedido el modelo 182 no sé si voy a tener problemas en el futuro o no no lo sé vale a ver es que las forales que aquí las las que tengo que considerar con el modelo 182 son Navarra País Vasco además y ya me paro porque Galicia Cataluña Comunidad Valenciana demás no hay problema o sea no tienen un régimen al nivel de declaración fiscal tampoco diferente vale pero con las forales funciona diferente vale entonces si no te lo ha pedido Hacienda no 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 tienes por qué aplicarlo es un complemento que lo que hace es facilitar es un modelo que se ha creado para facilitar pues la gestión con esos esos tres apartados pero que se ha establecido a nivel estatal vale las forales ahí ojo que Baís Vasco y Navarra un poco también Navarra pues eso muchas cosas positivas también en su legislación también en testamentos en bueno otro tema que ya te he trasladado en la primera pregunta es que no hay capacidad y bueno realmente no sé cuánto va a vivir y cuando si llega a cumplir los 18 años o 21 años de la edad exactamente eso afectará sobre patrimonio en cuanto al tema de tutela capacidades bueno todavía es muy joven y tampoco sé los pasos que tengo que seguir vale pues con con los siguientes seminarios me supongo que aclararás más vale de todas maneras sí que decirte o sea te digo un poco entrecortado creo que no soy yo sola ¿no? yo lo digo muy marjito vale pero creo que lo que me dices es que si que tu hija es pequeña entonces que una vez alcance los 18 no los 21 los 18 años si el tema del patrimonio protegido se va a haber afectado de algún modo porque exista una incapacitación judicial es esto bueno no sé es que ese es el paso que no sé que tengo que hacer ah vale tutela es que esos conceptos esos términos que has utilizado y que los he ido oyendo mucho tiempo realmente no no sé cómo cómo cuando se producen ¿sí? vale el tema bueno voy en dos por partes el tema del patrimonio protegido no se ve perjudicado porque en ese en el caso de que se tuviera que establecer una un tipo de incapacitación judicial a tu hija el patrimonio protegido simplemente sería administrado porque no estente la representación legal vale vamos a dejarlo ahí y luego porque puede ser tutela curatela y luego en el caso de cuándo hacer una incapacitación legal cuál es el momento adecuado si es que la tengo que hacer no la tengo que hacer a eso sí que te emplazo al día 29 sobre todo porque ahí voy a aclarar muy bien todo todo como ha sido hasta ahora y sobre todo lo que va a ser a partir de ahora cuando se apruebe la reforma porque cambia en realidad todo de hecho la tutela la vas a dejar de escuchar y con la tutela vas a dejar de escuchar también la rehabilitación y la prórroga de la hepatía potestad entonces yo te emplazo a ese momento vale para poder aclararte bien todas estas cuestiones y que además te queden claras de partida para que todavía me dices que es muy joven pero bueno dentro de unos años poderte a valorar esto antes de los 16 años no lo valores y a partir de los 16 años yo muchas veces digo pues mira igual hay que meter lo que haya que meter el proceso a partir de los 17 antes de los 16 no los valores la duda que tenemos es mi niña se puede morir el año que viene con 12 entonces claro nuestras situaciones que sucede con el patrimonio protegido si no he hecho el estamento no he hecho es que estoy muy perdido ¿sabes? tu hija no tu hija no vuelve o sea tu hija no puede hacer testamento por la situación que me cuentas realmente el hecho de que haya el que no haya un testamento tuyo da igual porque esos bienes del patrimonio protegido pertenecen a tu hija entonces ¿qué pasa? que pasan o sea pasan al caudal de la herencia que se llama a nivel jurídico ¿eso qué significa? que como no tiene testamento se abre la sucesión legal y la sucesión legal los primeros en recibir los bienes son los propios progenitores o sea es decir vuelven a vosotros vale ¿en Navarra sí o son los hermanos? es que ahí me pierdo también no, no, no ojo en esto ya en esto ya vamos con la misma con la misma lógica las formas en testamento os voy a explicar también las particularidades que hay en las orales vale me tocó me tocó sí, sí cojo todo en todos cojo todo porque al final las paces hay en toda España entonces trato de coger si hay particularidades todas perfecto oye, muchísimas gracias de verdad y un exitazo muchas gracias así de claros muy bien muchísimas gracias muchas gracias David muchísimas gracias vamos a ver vamos a intentar hablar con Luis Blanco que ha enviado varias preguntas y ya cerraríamos vamos a ver si está Luis te damos paso puedes abrir micrófono sí el micrófono lo tiene abierto pero no lo escuchamos a ver Luis ¿nos escuchas? mira a ver el volumen hola ¿me oís? ahora ahora vale por fin vale oye muchas gracias primero de todo muchas gracias a Ángeles y a todo el equipo por esta presentación tan clara y tan interesante yo la verdad es que ya constituimos un patrimonio protegido para mi hija tiene parálisis cerebral y estamos en una asociación de Aspace y de las cosas que has comentado voy a empezar por las que más me han chocado me gustaría que me dirás alguna información sobre el tema la primera es de las últimas de las últimas que has comentado comentas que solamente hace falta ir al notario el primer año para hacer la constitución del patrimonio protegido yo cuando empezamos no sé si ha habido cambios en los dos últimos años no lo he podido encontrar ahora mismo la ley porque no me dedico a esto y la verdad es que la ley me resulta compleja quedaba claro que había que ir todos los años y pasar por registro cada una de las aportaciones entonces el procedimiento era ir al banco a tener un justificante de que se habían hecho esas aportaciones y luego ir al notario e incluirlas eso suponía un gasto importante o sea para una aportación pues no sé de lo que estabas hablando antes de 10.000 euros a lo mejor eran casi 300 euros entonces ¿me podrías dar más información sobre cómo se hace para evitar tener que pasar por el notario todos los años? Aquí vinculaste tú la cuenta Luis o sea tú hiciste una vinculación de cuenta en el momento en el que constituiste el patrimonio protegido antes de la constitución del patrimonio protegido creaste una cuenta o bien específica o una cuenta que destina solo al patrimonio protegido y la has vinculado porque creo que por más ahí a ver la cuenta la creamos específicamente para el patrimonio protegido se utiliza solamente para eso y lo que tengo ahora la duda tendría que buscarlo en el en el acta de constitución del patrimonio protegido a ver si está vinculada lo que sí sé es que en esa en ese en ese acta de constitución se pone que las aportaciones se hicieron se hacen en esa cuenta y todos los años se refleja lo mismo de hecho cada año es una fotocopia la aportación es una fotocopia del año del año anterior básicamente o sea a lo mejor cambia una cantidad entonces lo que lo he estado comentando esto con otros compañeros que se encuentran en la misma situación y prácticamente todos los notarios nos han dicho que sí hay que hacer las aportaciones o sea perdón que sí hay que pasar por notario entonces por esto me choca lo que estás comentando si la cuenta está vinculada al patrimonio protegido y figura vinculada en el patrimonio protegido no tienes por qué hacer esto bueno pues lo que tampoco sé es aquí lo que tendría que ver es la propia constitución del patrimonio protegido que me que me la facilita facilitas vía asesoría jurídica para ver si efectivamente no está vinculada y por ese motivo te están pidiendo que hagas este trámite todos los años porque claro te van a cobrar encima una especie de cargo fijo sí unos 300 euros al año es el cargo o sea de los gastos notariales para que te hagas una idea es un importe importante bueno quizá 200 200 200 y pico pues casualidad coincide que todos los compañeros lo habéis hecho en el mismo notario no todos no pero una buena parte una buena parte porque otra parte que te quería comentar que no no te lo he oído mencionar es que otras 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 que pueden hacer aportaciones al patrimonio protegido es la empresa donde trabaje el padre o la madre es las personas jurídicas sí no lo he comentado es verdad se me ha o sea dentro de comentar las personas físicas por las personas jurídicas sí y la otra cosa sí más importante que también me ha chocado es esta modificación de la ley de 2019 donde comentas que se puede que no hace falta esperar los cuatro años para hacer las disposiciones es que lo estoy buscando y no encontró ninguna eso sí que digamos desde que lo comentaste lo estoy buscando en internet y no encontró ninguna referencia a eso hay una reforma o sea te la puedo facilitar exactamente que hace el título legal de esta reforma como especifica concretamente y prevé esos tres apartados y el hecho de que el patrimonio protegido se flexibilice para que se permita el gasto para la cobertura de las necesidades o sea es verdad que yo por un tema divulgativo no suelo llenar las diapositivas no me sé de memoria exactamente el real decreto donde sale pero yo no sé llenar las diapositivas ni de articulado es como una forma que tengo también de hacer más dinámico el derecho pero estar en forma yo y es clave pues para un poco funcionar luego con el patrimonio protegido no está recogiendo la disposición lo que te está recogiendo es que permitas hacer gastos con el dinero porque la disposición sería con los bienes inmuebles y eso no te lo deja hacer ahí te tienes que esperar a la consolidación fiscal efectivamente y te deja hacer la administración activa para que tú si vendas metas el dinero de ese bien inmueble o sea eso sí no es así del todo es preciso un poco pero existe esa información vale pues no sé te haré llegar la pregunta esto para que me me des más información vale y otra cosa que has comentado bueno que no se ha comentado y que me ha me ha sorprendido cuando hablas de vincular esta cuenta al patrimonio protegido haciendo una una gestión activa como de los normales no tener el dinero depositado en esa cuenta de forma continua porque no te no te genera rendimientos entonces ¿hay algún tipo de limitación para la la administración que puedes hacer con eso? la administración de la cuenta para que genere rendimientos no porque es una administración activa la ley te ofrece la posibilidad de que hagas administración activa de todo lo que haces el motivo de que no hayas explicado eso es que si te has dado cuenta en el seminario ha entrado gente habéis entrado gente que sabe mucho de patrimonio hay gente que no sabe mucho mira para que tengas rendimiento activo en el patrimonio y no dejes el dinero tan parado puedes hacer que haya una vinculación entre cuentas y la otra cuenta lo metes en un fondo de inversión y tal y no sé qué o sea ya te pierdo a la mitad pero por eso no lo he dicho pero bueno en general bueno entonces entiendo que en general sí puedes hacerlo o sea puedes invertirlo entonces ahora viene otra pregunta que ya es la segunda derivada yo he intentado hacer eso y la mayoría de las gestoras de fondos de inversión en el momento que mi hija ya tenía otra aparecía como titular con otra cuenta con otro era imposible ellos decían que ya había un titular no tienen forma de distinguir una persona de patrimonio protegido una entidad de patrimonio protegido de otra que no y estoy ahí vamos de hecho de bancos he tenido que cancelar todo porque bueno ha sido un circo de verdad o sea hasta me han bloqueado mis cuentas o sea ha sido increíble a ver realmente hay esto esconde otra cosa realmente un poco más profunda realmente hay lo que sucede es bueno el tema de la gratuidad de las cuentas las cuentas para personas con discapacidad y todo este tipo de cuestiones no que no puedan distinguir porque dile tú que tenga una cuenta de patrimonio protegido una persona que tenga un salario pero que tenga un salario super alto y otra y luego una cuenta que no sea de patrimonio protegido y ya no no yo en caso no viene por ahí es más cada vez que hemos dicho que es una persona que digamos que se sale de la normalidad que es una discapacidad siempre lo único que se ha transformado ha sido en un impedimento entonces la solución ha sido hacerlo en el menor de las cosas bueno oye no quiero María Ángeles no quiero ni alargar esto más voy a ver si había alguna cosa más que tenía apuntada te lo digo porque suelen poner problemas para apertura o el mantenimiento de cuentas en discapacidad pero que no es una cuestión de no 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 por eso no no por eso no ha sido ha sido el problema ha sido más curioso o sea el momento que dijimos que era una persona que lo queríamos utilizar para una persona con discapacidad que estaba incapacitada le mandamos por supuesto toda la documentación pues a partir de ahí nos hicieron como si su madre y yo fuéramos apoderados de una empresa entonces no podíamos utilizar ni siquiera una aplicación web para hacer cosas o sea todo teníamos que hacer llamadas especiales bueno un circo de verdad que ha sido increíble y ahí se vienen con el tema de las autorizaciones bueno o sea ha sido todo una historia de verdad y además es que nadie sabía de qué era y nos tiramos pues cerca de ocho meses o sea fíjate lo que es ocho meses que no podíamos hacer nada en operar en las cuentas y nadie sabía decirnos por qué pero ni una sola transferencia o sea ni una transferencia entre dos cuentas de un euro no podíamos hacerla o sea fue de verdad una mala experiencia por eso digo que no solemos decir nada porque es que si no es un desastre bueno a ver mira luego no me salen algunas de las cuentas que has comentado pero ya son pequeños detalles comentas que con una aportación de 10.000 euros al tipo máximo te ahorrarías una deducción de 2.500 al año a mí me salen más o menos un me salen más o menos un al 45% me salen 2.500 euros no sé no sé qué estoy haciendo mal no perdón 4.500 vale pero bueno ahí tienes un máximo legal quiero decir el máximo que tienes es del 25% y eso es el otro y eso es el otro tema el 25% tampoco ese no lo había oído de dónde de dónde sale de dónde sale ese 25% del límite de los ingresos que puedes dedicar a esto no es el límite de deducción que te van a aplicar a ti que te van a devolver no 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 te entiendo o sea tú en tu declaración de la renta te van a aplicar un beneficio de un máximo de un 25% sobre el valor de lo que hayas aportado no lo que yo haya aportado al patrimonio protegido lo reduzco de la base imponible con lo cual es el tipo mínimo perdóname pero no lo entiendo es decir si yo supongamos que mi base imponible son 30.000 euros aporto 10 al patrimonio protegido ¿vale? estoy cotizando por 30.000 euros no por 40 con lo cual con lo cual la la deducción bueno claro el 45% se aplica bastante más arriba ¿vale? pero sería algo más de 2.500 euros pero ya son bueno ya sería vale ya sería es lo que os he dicho al principio ojo esto te sirve un poco como termómetro o sea realmente cuando yo me tengo que poner a nivel de asesoría jurídica a calcular exactamente qué cantidades te dan pues te digo exactamente en función de la situación pero claro y luego la última prometo que nada más cuando hablas del modelo 182 te refieres al que hay que presentar todos los años al principio de año ¿vale? es que me sorprende que ahí comentas que hay que poner el número de cuenta corriente yo se estoy revisando el de no sé no sé cuál has encontrado aquí el del año bueno el 2015 mira demasiado tarde podría coger uno más reciente no veo que ningún sitio que haya que poner el número de cuenta corriente creo que sí bueno yo lo he entendido así no sé si yo lo que te he dicho en el modelo 182 es que lo que tienes que poner son del modelo 182 elegir qué clase tienes ah vale vale si no no eso por supuesto eso sí la que no conocíais en el caso el tercer supuesto el claro vale perdón ya estoy preparando 2019 vale eso es lo que me de antes claro oye venga y que no muchísimas gracias Ángeles muchísimas gracias sí 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 ya me di cuenta pero bueno oye ya sería mucho claro venga muchísimas gracias Ángeles Blanco vale no es Blanco de nada bueno pues cualquier duda coméntame lo que necesites saber a nivel de asesoría jurídica entiendo que ya hemos dado respuesta a todas las manos ¿no? y que y que tenemos las preguntas ¿no? por lo que bueno agradecer la participación de todas las personas ponentes ha sido muy alta y agradecer todas las preguntas intervenciones el trabajo de mi compañera de mis dos compañeras perdón y de Cristina y de Viviana y y nada os emplazo al día 11 de diciembre para hablar de testamentos y en el caso de incapacitaciones judiciales al 29 de enero muchísimas gracias gracias a todos y y Gracias por ver el video.